En vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo, una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que pues Estamos muy activos en la universidad Haciendo estos procesos que realmente son Democráticos y que pues Son importantes para Sebas dicen que no se escuchan A ver si me corroboras el dato Saludos ya corregido el problema Ok, bueno vuelvo a iniciar el saludo Muchas gracias al reporte de nuestro compañero de la escuela Rodrigo Campos Que nos llamó la atención de que no se estaba escuchando Ahora pues iniciamos de nuevo Entonces les saludo Muy contentos nosotros en Onda UNED De estar conversando con ustedes esta tarde Encontrarnos para este proceso de consulta Esta consulta que pues va a definir a la persona que dirigirá los destinos de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED durante los próximos cuatro años Así que pues bienvenido, bienvenida Gracias por unirse a esta transmisión Como decían antes que no se escuchaba Este proceso de consulta es importante tener la claridad de que es un proceso de consulta Que luego debe ser ratificado por el consejo universitario Así que en esta transmisión pues vamos a llevarles a ustedes un poco de información de este proceso Pero también quisimos tener personas expertas y personas de la universidad Para hablar acerca de varios temas Entre ellos los retos de las ciencias sociales En este contexto También queremos hablar un poco acerca del financiamiento de las universidades públicas El FES El Fondo Especial para la Educación Superior Y pues también queremos ahí introducir el tema de los salarios del sector público Y todo este ataque que sistemáticamente se ha dado a la institucionalidad pública de Costa Rica Pero bueno, vamos a iniciar esta transmisión Y les quiero presentar al equipo de Onda UNED Que les vamos a estar acompañando Empiezo por Sebastián Fournier Está en la parte técnica Él es quien se va a encargar de toda esta transmisión Y además va a estar conversando con nosotros Una vez terminado el proceso de consulta A partir de las 8 de la noche Va a estar también Sebastro conversando con nosotros Por lo pronto también se encuentra con nosotros Danilo Chávez Productor de Onda UNED Así que un saludo Danilo, ¿cómo estás? No, no se te escucha Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Fuerte claro Buenas tardes, José Alberto, Sebastián Por supuesto a la compañera Ana Patricia Montoya Y valga decir, son lo más importante Los estudiantes son la razón de ser Y por eso en una nueva jornada de consulta A la comunidad estudiantil Estamos listos para llevarle la información Todos guardaditos Todos guardando las medidas de restricción sanitarias Para que ojalá contribuyamos a detener esta pandemia Pero estamos listos porque la vida institucional continúa Las consultas y estamos listos para llevarles los resultados de esta jornada Con un portafolio de interesantes entrevistas Que hemos preparado para nuestros seguidores Así es, y también ya lo menciona Danilo Los estudiantes siempre parte importante del quehacer de Onda UNED Tenemos con nosotros a la compañera productora de Onda UNED Y representante estudiantil en la comisión de Onda UNED Ella es Ana Patricia Montoya Así que ella nos está acompañando Desde esa hermosísima tierra San Carlos Así que un saludo Ana Patricia Bienvenida, gracias por estar en esta transmisión Muchas gracias a todos y a todas las personas Que nos están hoy acompañando Es un honor, un placer muy grande Estar hoy aquí con ustedes Esperamos tener una participación de calidad Un momento ameno y un momento lleno de preguntas y respuestas Que creo que todos estamos a la expectativa Creo que tenemos invitados de lujo Y espero realmente que todos lo disfrutemos Muchísimas gracias desde San Carlos Como representante estudiantil Para mí es un honor estar aquí Gracias Ana Patricia Se nos suma a la transmisión También el representante estudiantil En la comisión de Onda UNED Josué Este El compañero Josué Se me Fue el apellido Josué, bienvenido ¿Cómo estás? Buenas días José Hola compañeros Este Es un gusto estar aquí acompañándolos Y Esperemos que Todo salga exitoso el día de hoy Muy feliz de estar acá Josué Morera Nuestro compañero Estudiante de Onda UNED Ahí las disculpas Josué Por el 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 Olvido momentáneo De tu apellido Pero Inmediatamente lo recordé Cuando empezaste a hablar Gracias de nuevo Por estar con nosotros En esta transmisión Y bueno Gracias a todos ustedes Por estar en la sintonía de Onda UNED Nos falta presentar A nuestra compañera Diana Bokenfor Ella es este Productora de Onda UNED Y pues va a tener A cargo Algunas entrevistas En este primer bloque Con directores de las escuelas Y con la vicerectora Académica Así que iniciamos con ella Esta transmisión En una conversación En una conversación que tendrá Primero Con don Federico Lee El director De la escuela De administración De la UNED La ECA Así que Le damos el pase a Diana Gracias por estar en sintonía Hagan sus comentarios En la transmisión También les recuerdo También les recuerdo Que va a estar con nosotros Durante esta transmisión El diputado José María Villalta Así que pues Esperemos Tener una gran Una grata conversación Con el señor diputado Así también Como con ex directores De la escuela De ciencias sociales Y humanidades Y también Personas integrantes Del consejo universitario Nos vamos con Diana Y con esta primera entrevista Con don Federico Lee Director de la ECA Bien Muchísimas gracias Por acompañarnos Mi nombre es Diana Bokenford Y yo Soy productora De ONDA UNED Y esta tarde Estoy acompañada Por el señor Federico Lee Él es el director De la escuela De ciencias De la administración Y vamos a estar Conversando con él Por ser una Escuela hermana De la escuela De ciencias sociales Y humanidades En el marco De estas elecciones Para la dirección De la escuela Ok, ya está silenciada Esta conversación Así que podemos Hablar de otra cosa Con lo que quieran Qué pena Josué Tranqui 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 No, y también Qué pena Con la gente Y por eso Que yo no me metí Porque iba a decir Montero Y yo sé Que era Con Y creer En el ámbito De esto Va a tener Una peculiaridad Diferente Una singularidad O lo que han dicho A nivel global Una nueva ¿Cuánto dura esta Sebas? Que es Gestionar Administrar A Dos tutores Dos colaboradores A los colaboradores De cárter En un espacio Virtual En un espacio Cuántico Donde no sabemos Y donde a veces Se pierde Un poquillo La autoridad O la visión Del grupo De manada Tenemos con manadas Donde nos protegemos Donde nos identificamos Pero Ese va a ser Creo Uno de los Mayores retos Mantener El clima organizacional Al máximo Para darle El máximo A nuestros clientes Que bueno Don Federico Que hace ese comentario Porque justamente Eso quiero que Conversemos Hoy Y es Ese reto Que ha sido En general Para toda la UNED Pero quiero que hoy Hablemos especialmente De la escuela Que usted lidera Cómo ha sido Esa nueva Normalidad Que hablamos ahora Esa virtualidad Ese cambio Y si lo ha habido Porque antes Estábamos conversando De que Ha sido bastante normal Entonces yo quiero Que nos cuente eso En Vamos a ver En vista Cómo hacia el futuro Hacia lo que le espera A esta persona Que va a asumir El liderazgo En la escuela De ciencias sociales Y humanidades Bueno Ya la ECA Venía preparándose Sin saberlo Pues la singularidad Nuestra La educación A distancia Apoyándose En las tecnologías Diferentes De apoyo Que tenemos En la universidad Tanto en las clases Ya sea Vivi Bluto No se utilizaba En ese tiempo Zoom Pero se podía utilizar Los que sabían Podíamos utilizar Hangouts Que ahora es Meets Entonces Hace cuatro o cinco años Yo Era el coordinador De la carrera Y de la cátedra De medicina Y de las cooperativas Estaba 100% Virtualizada A un nivel De De máxima virtualización De hecho Que los exámenes No los hacíamos En línea Sino que hacíamos Era Diferentes Actividades Para poder calificar Y que los estudiantes Pudieran rendir De una manera Diferente Ya sea Con investigaciones Con investigaciones De campo In situ Foros Profundos Muy académicos Entonces Luego también La carrera De negocios Internacionales Estaba Ya también Virtualizada O lo que llamamos La educación A distancia Digitalizada Porque Para no ayudarnos Online Online Es totalmente Diferente Uno hace el examen Y un robot Le contesta Le califica Y usted sigue Nosotros Tenemos los tutores Que les damos El acompañamiento Una herramienta Muy importante Hoy en día Es apoyarnos En esta virtualidad En el correo De dudas O de consultas Es la manera En que le llegamos A nosotros A los estudiantes En menos de 24 horas Para que ellos Se sientan Y muchas veces Muchos tutores Hacemos Lo hacen Pues se conecta Con un estudiante Y le aclara Las cosas Por eso Tal vez Cuando llegó esto Nosotros Seamos preparados Igual la Carrera De recursos humanos También estaba Y otros Estábamos dando Unos pasos Pero Hace 10 meses Que yo cogí La dirección Parte de mi programa Era Y dice La ECA En la educación 4.0 Entonces Digamos que Estábamos Viviendo Una singularidad Que ahora Lo que están llamando La nueva La nueva normalidad Pero ya Para nosotros Que singularidad Es algo Que estamos Viviendo Pero que no Damos cuenta Que es el hecho Entonces La singularidad La tenía la UNED Con nosotros No se daba cuenta De lo que estábamos Haciendo Y tal vez Quizás por eso Para nosotros Fue mucho más fácil Manejar los niveles De concurrencia Manejar los niveles De La propuesta De que hiciéramos Cuatro semanas Una para cada escuela Para poderlo manejar Porque ya Estaba en la planificación Estratégica De la escuela Don Federico ¿Y cómo fue Que llegaron A ese punto? O sea ¿Cómo lograron Con mucho tiempo Antes tal vez En una manera Muy visionaria Llegar a ese punto En el que ya Prácticamente Todo está listo Para aceptar Esto que Yo ayer decía Estaba conversando Con alguien Y yo le decía Ya no se puede decir Como Es que con todo En la escuela Bueno Tal vez Yo tengo Todos los títulos De esta universidad Bueno El primer estudio Veterinaria Pero luego Saqué el diplomado Aquí En administración Saqué el bachillerato Saqué la licenciatura Saqué la maestría Y saqué el doctorado Entonces Yo conocí Atrás del mostrador Como cliente Las vicisitudes En administración De plazas cooperativas Yo nunca tuve Una tutoría Éramos pocos No nos daban Cuando íbamos presenciales Después de la República De Chile Estoy hablando Hace 30 años ¿Verdad? Éramos Unas condiciones Igual siguen los niños No actas Para adultos Y llegaba el profesor Y de un momento A otro Decía No tienen duda Ok Hasta luego O sea Había unas evaluaciones Estaba lo que era El teléfono Nada más Y había que pegar Si en ese tiempo Eran los teléfonos públicos Si uno no tenía Teléfono fijo Había ya Mira Aquí Otro estaba ahí Y a ver si le contestaban Bueno Basado en esa experiencia Y también que Yo trabajo mucho Lo que es la perspectiva De las tecnologías disruptivas Desde el enfoque A nivel De economía social ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es vernos Corto, mediano y largo plazo Un aumento Eso es de la cultura europea Principalmente alemana De la cultura asiática Principalmente De los cuatro dragones China Corea Singapur Y Japón Que nunca Pensamos en corto placista Que es el problema Que tenemos en Latinoamérica Si no Veníamos con una visión De corto y mediano Y largo plazo De ¿Cómo llegar La ECA A estar presentes En toda Latinoamérica Con el resto del mundo? No los estudiantes Llegar De hecho Que ya teníamos Y estamos ofreciendo Por la pandemia Se paró Vamos con la carrera De cooperativas A nivel internacional Totalmente 100% virtual En un principio Ya yo había solicitado Como director Ir Los cursos De servicios De cooperativas Que fueran De una manera Híbrida Que llamaban O binudal ¿Por qué? Porque aquellas Que se iban a dar A nivel de toda Latinoamérica Y de España Pudieran accesar Por una manera Digital Entonces Ya veníamos Preparándonos Y además Esa manera Prospectiva La manera De administrar De saber Hacia dónde vamos A dónde estamos Porque si no Vamos a ser desplazados Y al saber Que las otras universidades Presenciales Cada vez más Se apoyaban En plataformas Ya sea Blackboard 9 Ya sea Moodle O plataformas Caseras O privadas De las universidades Yo sentía Que nos podían Depresar En un momento Y la idea Nuestra escuela Es Y sigue siendo Esta escuela Es llegar a ser La mejor escuela De administración De toda Socha América Y Caribe Y entonces Parte de eso Era esa visión Qué bien Don Francisco Los felicito Porque sí me parece Excelente Lo que están haciendo Y un mensaje Final Para todas estas personas Candidatas Que están en este momento Bueno Estamos en plena elección Entonces Un mensaje Para esas personas Para quien asuma Esta dirección De carrera Bueno El primero No me acuerdo Esos son Estos minutos Que quedan O media hora Pero no sé A qué hora Va a cerrar Decidió La asamblea Plena y potenciaria De la escuela Pero a los candidatos A uno se le hace El estómago Como de hierro Como de tela De todo Bueno Tienen que guardar la calma Segundo Que bueno Van a tener un reto Ya si sea Que se Se renueva Su mandato Graciela Pues Va a tener que seguir Ella el reto Con su visión Y si Se elige Una nueva persona Lo importante aquí Es tener el apoyo De toda la escuela Lo más importante Es el clima organizacional Una vez que se cierren Las urnas Y que se diga Que eres el ganador No tanto el consejo Para ella Sino para toda la escuela Es olvidémonos Ya no hay banderas Tenemos que unirnos Como un solo grupo Unimos una democracia Y no hay que hacer Revanchismos Eso es lo más importante Con ello Lo demás fluye Sabemos que ya La normalidad De la pandemia Sabemos que La normalidad Es que todas las universidades Están Corriendo Criendo que Con una Con una aplicación De Zoom Ya están haciendo Educación a distancia Digital No es así De hecho que ya La sede De Paraíso De la Universidad De Costa Rica A la ECA Nos está pidiendo Ayuda De ver cómo Es que esto No nos sacamos Con ello de la chistera Eso son 48 años De la UNED De ir creciendo Poco a poco Entonces yo diría Que ya ellas Ya encontré Como Monitorear el tiempo Quedan 2 minutos 30 Un consejo Porque me avisaste Entonces ¿Verdad? Tener tolerancia Y tratar De unir esa manada Dispersa Te digo yo Yo digo manada Porque mi hobby Es el criatastor alemán Tengo 45 años de criar Y ellos se comportan Como manada Y apoyan Cuando te desconocen Y te atacan Cuando te desconocen Entonces Lo más importante Después de la elección Es unir nuevamente La manada Y decir Este es nuestro futuro Esto es Hacia lo que vamos Y yo creo que ese sería Mi consejo Mi humilde consejo Tengo poco tiempo Estar en la ECA Pero hemos ido haciendo Cositas Y yo creo que lo más difícil No ha sido Ni con los estudiantes Ni con los tutores Sino la identificación De los más cercanos Que están en la escuela Esa unión Esa identificación De manada Esa identificación De grupo Si no lo demás No fluye Muchísimas gracias A don Federico Lí Él es el director De la Escuela de Ciencias De la Administración Por acompañarnos hoy En estas elecciones A la dirección De Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades Entonces Muchísimas gracias Don Federico Que le vaya muy bien Bueno Muchas gracias a todos Y felicidades Y a seguir trabajando El lunes Seguimos aquí Ya sea Que siga Garciela O una nueva compañera Igual como director De la escuela Y que tenemos un grupo De directoras Y yo soy el único varón Las estaremos apoyando Como nos hemos apoyado En este momento Porque siempre igual Tenemos una identificación Por primera vez De manada De las direcciones De las direcciones De esta universidad Que creo que Lo que más nos ha ayudado Porque hemos trabajado Codo a codo Palma a palma Sí, sí, sí No es haciéndole Un comercial En contra del COVID Sino el simil O sea Estamos muy unidos Y eso nos ha ayudado A paliar Esta pandemia Nosotros Las tres directoras Y yo Para hacer Lo que hemos hecho Esta momento Felicidades A la ganadora Y ya saben A ser manada Nuevamente A olvidarnos Las rencillas políticas Ya terminó Y a seguir trabajando Que estamos en pleno Cuatro meses Muchísimas gracias Nosotros continuamos Con más de Onda UNED En estas elecciones A la dirección de Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades En este 2020 Muchas gracias Muchísimas gracias A la compañera Diana Que ha tenido Una interesantísima Conversación Con Don Federico Lee Estamos en plena Transmisión Jornada de consulta En la vía institucional De la UNED Se trata De la elección Y la consulta De el nuevo director O directora De la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades En la cual estamos Circunscritos Onda UNED Para toda la comunidad Universitaria Faltan cerca De dos horas A las ocho de la noche Es que cerrará El sistema de votación Dos horas Con cuatro minutos Exactamente Y por esta vía Usted podrá conocer Los resultados Toda vez que El tribunal Pues la comisión Electoral Está encargada En este momento Pues de Todos los detalles Que tengan que ver Con el cierre De esta consulta Y minutos después De las ocho de la noche Pues esta comisión Mandará Para decir cuándo Tienen los resultados Y por supuesto Por aquí mismo Usted se enterará De cuál fue El resultado De esa jornada Más entrevistas Tenemos muchísimo más Programado para usted Esta es una Transmisión especial Como siempre La suele hacer Onda Unet Y a esta hora Nuestra compañera Diana Bokenford Trae una nueva Conversación muy interesante Con Linda Madriz Tutora aquí De nuestra institución Ella es la coordinadora De las ciencias De la educación Y con ella Vamos a conversar A partir de este momento A través de nuestra compañera Diana Bokenford Onda Unet Esta es jornada De consulta institucional De la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades Diana Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Acá en Onda Unet Hoy estamos En esto que son Las elecciones A la dirección De la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades Mi nombre es Diana Bokenford Y en este momento Estoy conversando Con Linda Madriz Ella es la directora De la Escuela de Ciencias De la Educación Y hoy nos acompaña Desde la virtualidad Linda Muchísimas gracias Por estar con nosotras Muchísimas gracias Diana Por la invitación Y estoy para servirles Muy bien Muchas gracias Tal vez Linda Si nos contás Un poquitito De lo que haces Y de tu trabajo Ahí en la Escuela De Ciencias de la Educación Bueno En noviembre Del año pasado Asumí el reto De la dirección De la Escuela De Ciencias de la Educación Realmente es un tiempo Muy corto El que llevo Sin embargo Ha sido muy intenso Porque pues nadie Estaba preparado Y como le digo yo A la gente Las pandemias No suelen venir Con un manual Entonces Ha sido de verdad Que Una situación Que Aunque nos pone En desventaja Y demás Yo creo que las crisis Sacan lo mejor De las personas Y nos ha obligado A reinventarnos Y yo Igual les digo A los compañeros Siempre Es Se hace lo mejor Que se puede Con lo que se tiene Bien Y justamente Hacia eso Esa Hacia donde va Mi pregunta Porque Todo este proceso De la nueva Normalidad Y de la virtualidad Que prácticamente Se nos ha obligado A llevar Tanto a las personas Que trabajamos Como a las personas Estudiantes Pues De cierta manera A pesar de ser Una universidad A distancia Nos tomó Por sorpresa Entonces Nos gustaría Que nos comente Cómo ha sido Este proceso Para usted Desde la dirección Y cuáles son Esos retos Que usted considera Que enfrenta O que enfrentará La persona Ya sea Una persona Relecta O la persona Que venga Ahora a la nueva Dirección De la escuela De la escuela De ciencias Sociales Humanidades Bueno En primer lugar Creo que Nos toma Por sorpresa Al mundo Sin embargo Creo que La UNED Arranca Con una ventaja Porque veníamos Trabajando Desde un modelo De educación A distancia Por más de 40 años Eso significa Que Todo lo que se pone Ahora en tendencia De educación virtual No es algo ajeno A nuestro quehacer Y realmente Más que educación virtual Es educación a distancia Y la virtualidad Es una de las Muchas modalidades En las que se pueden Dar procesos De educación a distancia En ese contexto Son muchos los retos Porque no es sencillamente Aunque ya existían Asignaturas Y carreras Que se consideraban Virtuales No es simplemente eso No era algo De digitalizar Lo que no estuviera En ese formato Porque no se ha De educación Si solo es Un proceso De digitalización Le falta El componente Básico De la educación Que es La mediación Pedagógica Entonces realmente Si hablamos De educación De calidad Sea virtual Por correo Por radio Por el medio Que se utilice Debe tener Ese componente De mediación Pedagógica Que se hace En función De las necesidades Del estudiante Por otra parte Teníamos El otro gran reto Que era El de que pasaba Con aquellos estudiantes Si bien la UNED Nace para democratizar La educación superior Mucha de nuestra población Tiene situaciones Particulares De vulnerabilidad Muchísimas personas En la ruralidad Que no tenían Conectividad O no tenían Equipos Y eso es también Otro reto Porque si no Atendemos A esas necesidades De esa población Corremos el serio Peligro De convertirnos En una opción De educación superior No democrática Sino excluyente Y esos han sido Algunos de los retos Que bueno Con el apoyo De las autoridades Se han ido resolviendo Si usted me pregunta Cómo lo hemos enfrentado En la escuela Y creo que La clave Que nos ha permitido Decir El día de hoy De que hemos tenido Excelentes resultados Fue precisamente El trabajo En equipo La escuela Se organizó En comisiones Y en equipos Que pudieran ir Acompañando A los otros equipos Y así Trabajábamos Simultáneamente Además Se trabajó En lo que se llaman Curvas de aprendizaje Y se hizo Simultáneamente Para profesores Para estudiantes Y las personas De planta Para que ellas Tuvieran Competencias Que les pudieran Facilitar Ese proceso De aprendizaje Virtual Y definitivamente La comunicación El escuchar propuestas El asesorarse Vamos a ver No Es imposible Que uno Como dirección Tenga todas las respuestas Probablemente Tiene muy pocas La ventaja Es que En las diferentes escuelas Hay personas Que cada una Tiene experticia En su área Si uno recurre A estas personas Y se organizan En equipos De trabajo Se facilita Y se recorre La mitad Del camino Que bien Y todo esto Del trabajo En equipo Cómo han podido Llevarlo Inclusive Como decíamos En la virtualidad Porque también La presencialidad Nos permite Sentirnos parte O nos da sentido De pertenencia A un equipo Aún más Entonces Cómo se han dividido Ese trabajo Aún estando Cada uno Desde su casa Trabajando Por aparte Cómo se siente Ese equipo Bueno Es que en realidad El equipo Siempre debe ser Equipo Venimos mal acostumbrados A un proceso De formación De que los trabajos De equipos Que me los divido Y cada uno Hace su partecita Y después Contamos todas En realidad Ese no es El trabajo De un equipo Transdisciplinario Es simplemente Cambiar el medio Llámese Teams Zoom Correos Electrónicos Fundamental En estos procesos Es el liderazgo Que se debe tener El acompañamiento Que uno debe dar Los apoyos Emancipadores Para cada comisión Que se pueda ir Empoderando Y la comunicación De eso se trata Se trata De un proceso De comunicación De escucha atenta Y de Reinventarse Es que no Queda de otra ¿Verdad? En ese sentido Bueno Ya no podemos Reunirnos Si no podemos Vernos Yo le puedo Decir que Irónicamente Las reuniones Que es un proceso Muy desgastante Y agotador De las direcciones Se han duplicado Aunque no haya Presencialidad Es interesantísimo Eso Porque la gente Podría pensar Ya no tiene reunión No, no Ahora hay más Reuniones Por un medio Diferente Pero la reunión Sigue existiendo Y en ese sentido La parte De la pregunta De De verdad Que mis respetos Para todas las personas Candidatas A la dirección De la Escuela De Ciencias De la Educación No, porque Yo que recientemente Acabo de pasar Por ese proceso Que es complicado Y agotador Porque realmente No hay tiempos Uno debe seguir Con su trabajo Y demás Pero no me imagino Pero no me imagino Que es ser Candidato En una pandemia Creo que es una actitud Muy valiente La que tienen Todas las personas En este momento Están optando Por este puesto Y mis respetos Y mis respetos Para ellos Y definitivamente Creo Que la clave Es la escucha El acompañamiento Un liderazgo Compartido No tomar Decisiones A veces A veces toca Tomar decisiones Muy ejecutivas Y ejecutar Y son decisiones Que no le puede Quedar uno bien A la mayoría Menos en un momento Como estos Pero si es importante Que cuando uno vaya A tomar esas decisiones Haberse asesorado Y valorado Que sea la mejor No para una persona O para un grupo Sino para la mayoría Y sin perder De perspectiva Que nuestra razón De ser Como universidad Son nuestra población Estudiantil Prácticamente ya Ya nos dio Su mensaje final Pero me gustaría saber Si tiene algún Otro mensaje Para las personas Candidatas Para esas elecciones De la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Sí El mensaje final Que tengo Aparte de De ser muchos éxitos Es que tengan claro Que una escuela No es una isla En la universidad Las escuelas Estamos articuladas Con una serie De instancias De apoyo Con las que tenemos Que coordinar Y más aún Las cuatro escuelas Juntas Formamos la academia De la universidad Y yo creo Que no hay mayor Compromiso que ese Porque somos Las que damos Atención directa A nuestra razón De ser Que son los estudiantes Y en ese proceso Y en ese proceso Las decisiones Que tomemos Como dirección No son aisladas Y algo que Hemos logrado En esta pandemia Es unirnos Como academia Y entender Que no es la razón De una Es la razón De cuatro Es la razón De ser De la academia El trabajo En equipo También como direcciones El acompañamiento El apoyarnos Y el ser Proactivos Para el empoderamiento De cada una De nuestras escuelas En la UNED Muchísimas gracias Ella es Linda Madridis Ella es la Directora de la Escuela de Ciencias De la Educación Le agradecemos Muchísimo Este tiempo Este ratito Que sacó con nosotros Aquí en medio De las elecciones Para la dirección De la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Muchísimas gracias Y que tenga Una muy bonita tarde Linda Muchísimo gusto Para servirles Y reitero Muchísimos éxitos Y para la persona Que viene O que queda Cuentan con una Persona aliada Y con una escuela Hermana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros En esta transmisión Gracias a Diana Gracias a Doña Linda Madridis Por esta Entrevista Y vamos a seguir Con esta Transmisión Del proceso Este De consulta Que está Atravesando La La escuela Hoy Y precisamente Vamos a A tener En breve A Este Mildred Acuña Que es este La Presidenta O podríamos decir Coordinadora De la comisión Electoral Pero aprovechando Esto Quiero Mencionarles Que Tal y como El comunicado Emitió Que emitió La comisión Electoral Ustedes Tienen Hasta Las Ocho De la Noche Para Ejercer Su Derecho Al Voto ¿Verdad? Así que No esperen Hasta el último Momento Porque el sistema Les cierra Si están votando A las Ocho Y ya No pudieron Votar Así que Les Invitamos a que De una vez Ejerzan Ese Derecho Y también Quiero agradecerle A todas Las Personas Que Nos Han Estado Haciendo Reportes De Sintonía A través De nuestro Chat En Facebook Realmente Es muy Valioso Que Pues A pesar De Algunas Situaciones Técnicas Pues La gente Siempre Está Muy Pendiente De Avisarnos Y Pues Les Agradecemos Mucho Esa Deferencia Vamos A Entonces Ahora Hablar Con Mildred Acuña Este El Compañero Danilo Chávez Ya Tiene Preparada La Entrevista Así Que Adelante Danilo Gracias José Alberto Por supuesto Aclaración Importante Porque Entre La Comunidad Universitaria Se Pensaba Que Era Hasta Las 6 De La Tarde Pero No A las 8 De La noche Que Aún No Podido Ejercer Su Voto Lo Puede Hacer Apúrese Eso Sí Porque A las 8 De La Noche Ya Empezará El Trabajo De Escutinio Para Tener Un Resultado Y A Propósito De Cosas Que Han Cambiado Y Esta Pandemia Y Demás Se Encuentra Con Nosotros Mildred Acuña En Esta Conversación Importante Siempre El Árbitro De Toda Consulta Electoral De La Institucional Y Ella Es La Coordinadora Y En Ese Sentido Agradecerle Mildred Que Esté Con Nosotros Y También Valga La Aclaración De Que Esta Consulta De Hoy Se Ha Pospuesto Al Menos Que Dos O Tres Oportunidades Porque Siempre Se Hace Un Intento Se Organiza Todo De Todo El País Pero También Ha Interferido Con La Realización Normal De Esta Consulta Pero Finalmente Se Ha Logrado Hacer Hoy Bienvenido Esta Bienvenida A esta Transmisión De Onda UNED Gracias Buenas Noches Danilo Y a Todos Los Que Nos Escuchan Si Nos La Trasladamos Solo Una Vez Verdad Esta Es Y Efectivamente Es De 8 A 8 Porque El Procedimiento Lo Indicaba Así Entonces Bueno Estamos Aquí Al pie Del Cañón Desde Las 7 De La Mañana Desde Las 7 Y Media Estamos Reunidos Con Los Fiscales Y Los Candidatos Inclusive La Sesión Todavía Está Hasta Las 8 De La noche Y Hemos Estado Dando Reportar Reportes Cada Media Hora Y Ahora Al Final De La Tarde A Partir De Las Cinco Cada Hora De Las Incidencias O Cualquier Cosa Que Se Haya Presentado Durante Las Votaciones Pero Cabe Indicar Que Todo Ha Transcurrido De Muy Buena Forma Y Bueno Todo La Diferencia Con Esto De La Pandemia Es Que Esta Es La Primera Vez Que En La UNED Se Hace Un Proceso De Consulta Totalmente Virtual Verdad No Solo Electrónico Sino Todos Estamos Virtuales Y Aquí Hemos Estado Todos Los Mildred Usted Nos Decía Justamente En La Previa Esta Conversación Que Todo Ha Transcurrido Normalmente Y Que Hay Mucha Votación A Esta Hora Del Día Bueno Tengo Que Indicar Que Nosotros No Tenemos Reportes O sea Reportes Tenemos De Las Personas Que Dijeron Que Si Voté Voté Porque También Por El chat De La Escuela Estuvieron Indicando Que Votaron Que No Tuvieron Inconvenientes Y Cosas Así Pero No Tenemos Cortes De Sí Exacto No No Le solicitamos Eso A la Empresa No Tenemos Cortes De Ningún Tipo Hasta Las Ocho De La Noche Bueno Valga Decir Que Tanto Este Proceso De La Escuela Como Otros A Nivel Institucional Son Externamente Vistos Como Un Ejemplo Hay Que Ponernos Un Poquito Como La Flor En El Ojal Como La Vida Institucional Porque Mientras Otras Universidades Han Tenido Que Posponer Han Tenido Que Ver Cómo Adaptan Los Procesos De Consulta Electoral La Institución Ha Podido Seguirlos Efectivamente Y además Bueno Yo decía Que este Equipo De La Comisión Electoral Ha Trabajado Bastante Fuerte Y No Solo Con La Pandemia Nos Tocó Matrícula Asignación De Tiempos Y Todas Estas Modificaciones Y Las Restricciones Sanitarias ¿Verdad? Que El Viernes Pasado Aumentaron Aún Más Cuando Pasamos A Naranja Entonces Ha sido Bastante Interesante El Proceso Porque Todos Los Miembros De La Comisión Es La Primera Vez Que Estamos Aquí Como Miembros De La Comisión Entonces Ha sido Un Proceso Aprendizaje Bastante Interesante Algunas Veces Como Rueda Chicago Pero Bueno Es Super Interesante El Proceso Y Estamos Muy Contentos Que La Gente Pueda Votar Y Los Instamos A Que Al Que No Ha Votado Que Por favor Ingrese Y vote Mildred Precisamente Si bien Se ha Pospuesto Solo Una Vez Pero Ustedes Me imagino Están Siempre Muy Pendientes Tanto A nivel Institucional Como De Los Medios De Comunicación La Conferencia El Medio De Casa Presidencial Sobre El Avance De La Pandemia Eso Siempre Fue Un referente Me Imagino Para Ustedes Vamos O No Vamos O Se Podrá O No se Podrá Un Poquito Para Comprender La Zozobra Que Eso Implica También Para Un Equipo Que Organiza Y Fiscaliza Una Votación Como La De Ustedes No Definitivamente Porque Cuando Planeamos La Primera No Era No Estábamos Con Tanta Restricción Todavía La Semana Pasada No Era Tanto Inclusive Cuando Teonet Hizo La Consulta Ellos Bueno El Proceso De Elección Ellos La Semana Pasada No Fue Tanto Y A Partir Del Viernes Pasado Incrementó Entonces Si Hemos Tenido Que Que Tener Plan B Verdad C Y D Y Como Lo Sobrelleva El Equipo Porque No Deje De Ser Y Eso Le Reitero Más Bien Si Me Permiten Los Compañeros Enviarles Esta Felicitación De Saber Que Es Una Carga Pesada De Alguna Forma Es Es Mentalmente Ustedes Tienen Que Lidiar Con Cuestiones Familiares De Tiempo Son Funciones Que Se Asumen Por Un Tiempo Ustedes De Pronto No Esperaban Que Se Fuera A Extender Por Tanto Tiempo Este Proceso Y Se Les Ha Extendido Más De La Cuenta Cómo Sobrelleva El Equipo Esa Esa Carga Adicional Que Han Tenido Que Preservar Bueno Yo Creo Que Motivados Y Con El Compromiso Inicial Que Asumimos De Empezar Este Proceso Y Llevarlo De La Mejor Manera ¿Verdad? Creo Que Eso Porque Definitivamente Todos Sabemos Que Ahora Con Esta Situación Nosotros Hemos Tenido Que Trabajar Más De Lo Normal Que Cuando Estamos En Una Oficina Y Con Horarios Extendidos O sea A veces Teníamos Horarios De Dieciocho Horas Dieciséis Horas Durante Todo Este Tiempo ¿Verdad? Y Reunirnos A Diferentes Horas Por Situaciones Que Se Presentaban Y Y Si El Compromiso Real De Todos Ha Sido Bastante Importante Y Nos Hemos Sentido Acuerpados O sea El Equipo Ha Trabajado Excelente Yo Estoy Muy Agradecida Con Todos Los Miembros De La Comisión Porque Se Han Puesto La Camiseta Y Bueno Todos Hemos Trabajado De Igual Forma Y Muy Comprometidos Y Bueno Para Llevar A Buen Término Este Proceso Ustedes Están Fuera De Toda Duda De Amor A Institución Doña Amilde Por Todo Lo Que Les Ha Tocado Concentrarse Y Ver Vamos Bueno Venga Ahora Si Ahora No Es Que Forma Parte De Además De Una Decisión Que La Vida La Comunidad De La Escuela La Comunidad Universitaria De La Escuela Y No Solo De La Escuela Sino Toda La Institución Espera Para Definir Su Futuro También Se Deciden Cosas Importantes A Nivel Y Más En Medio De Esta Pandemia Que Estamos Sufriendo ¿No? Y Por eso De Paso Si me Permite En un instante Vamos a A Tener A un diputado José María Villalta Que También Es Muy afín Y Cercana A Los Sentimientos Universitarios ¿Verdad? Pero No Es Cualquier Elección Ni Es Un Contexto Como Cualquiera Que Estamos Teniendo Que Desarrollar Esta Votación Y Además De Que Esto Es Un Proceso De Consulta ¿Verdad? Y Entonces También Como Proceso De Consulta La Comisión Es Facilitadora Del Proceso Claro Tiene Que Coordinar Con Una Serie De Dependencias Y Con Una Serie De Compañeros A Nivel Institucional Que Ha Que Ha Sido Interesante O sea Yo Siento Que Que El Aprendizaje Ha Sido Mucho Y También El Sacrificio ¿Verdad? Por supuesto Porque Le Decía Que Bueno En Medio De Matrícula Y En Una Matrícula Tan Alta ¿Verdad? Y Nosotros Con Oferta En El Caso Mío Yo Tengo Oferta De De Seis Entonces Tienes Que Hacer Un Trabajo Atendiendo Todas Las Funciones Al Mismo Tiempo ¿Verdad? Pero Bueno Aquí Estamos Valga Decir Simplemente Y Indicarle A los Compañeros Si Tenemos De Parte De Ellos Algunas Consultas Mildred Es La Coordinadora De La Cátedra De Emprendedurismo Turístico Una Cátedra Diríamos Mildred Valga Decir Que Hoy El Turismo Como Pocas veces Es Una Actividad En La Que Se Requieren Voces Importantes Para Recomponerlo Reactivarlo Luego Lo que Está Enfrentando Producto De Toda Esta Situción Entonces Combinar Esta Responsabilidad Con Toda Una Labor De Pensamiento Generación De Discusión El Tema Turístico Por Lo Que Está Viviendo El País Y Esas Las Actividades Que Más Se Está Viendo Afectada Producto De Esta Pandemia Así Es Sí Efectivamente Inclusive Bueno Nosotros Tenemos Que Modificar Como Parte Del Componente Es Híbrido La Mayoría De Los Cursos Porque Los Estudiantes Deben Ir Al Campo Conocer Las Experiencias Los Emprendimientos Bueno Esta vez No En Alguna De Las Asignaturas Bueno Una De No Solo La Forma De Enseñar Sino Cómo Se Está Desarrollando Todo El Turismo A Nivel Nacional Cómo Podemos Enfrentar Eso ¿Verdad? Sí Claro Hay Mucho De Análisis Con Respecto A Eso Mildred Aprovechando Su Presencia Aquí Nos hace Una Consulta Un Seguidor De Onda UNED Nos Preguntan Que Por Qué Tanto Tiempo Hasta Las Ocho Tal Vez Que Doña Mildred Explique Lo Que Dice El Reglamento Respecto A Esa Situación Por favor Sí El Procedimiento Dice Que Este Es Un Nuevo Procedimiento Esta Escuela Está Haciendo Un Nuevo Procedimiento O sea Estaba Llevando A Cabo El Nuevo Procedimiento Y Este Indicaba Exactamente Que Era De Ocho A Ocho Entonces Estamos Respetando Eso Perfecto Muchísimas Gracias A Mildred Acuña Quien Tenemos Muchísimo Más Ustedes Llegan Con la Palabra En Esta Transmisión Si Nada Más Quería Tal Vez Sumar A Esto Esto Último Recordemos Que El Reglamento Está Hecho También Pensando En Que En Situaciones Regulares Hay Muchos Tutores Que Están Trabajando Durante El Día En Sus Otras Obligaciones Y Este Cuando Tienen Oportunidad De Votar Es Cuando Llegan A Su Casa Pongámosle Que Normalmente Llegan Entre Cinco Seis Hasta Siete De La Noche Entonces Había Que Tener Previsto Un Tiempo Para Que Las Personas Tutoras También Pudieran Ejercer Su Voto Dada Las Circunstancias Actuales Pues Es Muy Probable Que Las Personas Estén En Sus Casas Y Esto ¿Verdad? Pero El Reglamento Creo Yo Que Iba Más Como En Ese En Sí Efectivamente Porque Y También No Estaba Pensado Que Iba A Ser Virtual ¿Verdad? Sino Presencial Y Entonces Sí Salen De Sus Trabajos Y Iban A Las Nesas De Votación Y Eso Pero Sí Efectivamente Y es Mil Acuña Compañeros Quien Es La Coordinadora De La Comisión Electoral De Este Importante Proceso De Consulta En La Vida Institucional Dejamos A Mil Mildred Por Retomar Sus Funciones Dentro De Este Cierre Ya Hora Con 39 Minutos Para Conocer Resultados Compañeros Bueno Muchas Gracias Nos vemos En un Rato Y Gracias Ustedes Por Estar Haciendo Esta Bella Programación Muchas Gracias Mildred Patricia Nos Presenta Que Vamos A Tener A Continuación Gracias José Muchas Gracias A Todos Los Que Nos Están Acompañando El Día De Hoy Está Bonita La Audiencia Así Que Les Agradecemos Profundamente La Compañía Y Ahora Estamos Vamos Con La Compañera Diana Bocafort Que Va A Entrevistar A La Magister Giselle Vargas Vargas Quien Es Directora De La Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales Vamos Con La Compañera Diana Gracias Muchísimas Gracias Compañeros Y Compañeras De Onda UNED Bueno Mi nombre Es Diana Estamos Conversando Con Varias Personas Que Son Directoras De Escuelas Hermanas De La Escuela De Ciencias Sociales Humanidades Y En Este Momento Tengo El Placer De Contar Vía Virtual Con La Señora Gisela Vargas Ella Es Directora De La Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales Entonces Está Aquí Para Conversar Con Nosotros Un Ratito Sobre Todo Este Proceso Que Se está viviendo De La Nueva Normalidad Y De La Virtual Entonces Doña Gisela Muchas Gracias Por Acompañarnos Hoy En Onda Uned Muchas Gracias Diana Buenas Tardes A todos Los Que Me Escuchan Es Un Placer Referirme En Realidad A Todo Este Proceso Que Hemos Vivido Yo Quiero Presentarme Un Poquito Soy Del Área De Ingeniería Agronómica Yo Soy Aluna De La Uned En La Maestría Académica De Extensión Agrícola Una Maestría Muy Bella Y Que Me Permitió A Través De La Educación A Distancia Pueden Llevar A Cabo Mi Maestría A Un En Medio De Mi Familia En Medio De Todo El Trabajo Y El Que Hacer De La Uned ¿Verdad? Entonces Eso Me Abrió Muchas Puertas Y Me Hace Todavía Sentirme Más Cientificada Con Toda La Labor De Nuestra Universidad Porque He Sido Profesora Tutora Encargada De Cátedra Encargada De Programa Coordinadora De Maestría Y Ahora Pues La Vida Me Tiene Como Directora De La Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales Una De Las Cosas Que Me Gustaría Compartir Con Ustedes Es ¿Cuál Ha sido Mi Sentir En Relación Con Todo Este Cambio ¿Cómo He Logrado Asumir Esta Dirección Bajo Esta Nueva Realidad En Realidad Yo Creo Que Valga La Redundancia Todo Este Suceso Del COVID 19 Por Supuesto Que No Solo A Nuestro País O Nuestra Universidad Sino Al Planeta Entero Nos Ha Hecho Replantear Nos Ha Hecho Innovar Nos Ha Hecho Tener Mucha Creatividad Nos Ha Unido Como Equipo De Personas ¿Por qué Razón? Porque Como Decía Por Ahí Una Colega El COVID No Trae Manuel Vamos A Doña Gisela Como Lo Venía Diciendo En Esta Dirección Asumir Este Reto Bajo La Pandemia Ha Sido Muy Rico Por Un Lado Claro Que Preocupante Porque Hay Una Serie De Actividades Y Tareas Que Tuvimos Que Replantearnos Porque Quiero Resaltar Que La Escuela Se Llama Ciencias Exactas Y Naturales ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Tenemos 11 Carreras Con Una Gran Cantía Tengo Cinco Ingenierías Y Además Hay Mucho Trabajo De Laboratorio Mucho Trabajo De Campo Y Entonces A ponernos A pensar Corra A ponernos A pensar Cómo Virtualizamos Esto Cómo Hacemos Los Protocolos De Laboratorio Cómo Usamos El Webinar Para Intercambiar Experiencias Entre Los Científicos Del Área De Costa Centroamericana Para Saber Entre Todos Cómo Lo Están Haciendo Los Demás Y Cómo Lo Estamos Haciendo Nosotros También Un Poco De Carrera Corra Para Virtualizar Los Laboratorios Hacer Laboratorios De Química En Casa Hacer Laboratorios De Ingeniería Agroindustrial En Casa Con Los Materiales Que Tenemos En Casa Y También Cómo Ha Sido De Importante Algo Que Me Ha Encantado Parece Mentira Que Es Mantener La Horizontalidad De Tiene Como Dirección Es Apoyar A Sus Funcionarios Entusiasmar Los Motivarlos Darles Todo El Apoyo Porque Este Trabajo Es Muy Fuerte Y El Estar En La Virtualidad Demanda Más Horas De Las Que Uno Se Imagina No Es Solamente Ok Yo Cierro Mi Oficina Sino Que En Realidad Continuamos Horas De Horas Trabajando En Esta Virtualidad Para Que Para Que Las Plataformas De Aprendizaje Puedan Llegar Bien A Los Estudiantes Entiendan Muy Bien Las Consignas Si Antes Eso Era Una Labor Regular De La Universidad Ahora Por Supuesto Que Se Potencializó Y Además Que Más Se Potencializó En Que Lo He Visto En Esta Dirección Bueno Ese Acercamiento Acercamiento Con Toda La Población Estudiantil Y Me Ha Encantado Que Estoy Acercándome A Todos Los Pueblos Originarios Ahora Resulta Que Con Nuestros 24 Territorios De Pueblos Originarios Yo Estoy Super Entusiasmada Porque La Dirección Quiere Acercarse A Este A Esta Población Que Ya Es Muy Alta Que Ya Es Muy Alta Y Que Definitivamente Tenemos Que No Solo Darles Respuestas Sino Que Necesitamos Tener Ese Acercamiento Entenderlos Lograr Incluso Poder Acercarnos A Través De Sus Dialectos Eso Por Un Lado Hay Otra Población La De Necesidades Especiales Estamos Con La Misma Dinámica Bueno Entrar Con Estas Muchachas Y Muchachos A Ver Qué Es Lo Que Necesitan Y Cómo Lo Necesitan Dentro De La Virtualidad Y Que Se Diga Los Estudiantes Privados De Libertad Los Estudiantes Privados De Porque La Educación A Distancia Literalmente Fue Con La Que Yo Me Formé Como Profesional Hace Treinta Años Y Entonces Ver Ahora El Repunte Que Tiene La Universidad Es Una Cosa Bellísima Para Mí Cuando Venga La Otra Dirección A Mí Me Encantaría Tener Bueno Darle Una Plataforma En Donde Esa Nueva Dirección Pueda Asumir Ya Un Poco Digeridos Estos De Forma Que Yo Pueda Compartir Con Esa Persona Que Que Venga Esa Toda Todo Ese Cúmulo De Sabiduría De Experiencias Darle Ese Entusiasmo Para Que Siga Adelante Y Para Que Para Que Logre Continuar No Mi Legado Sino Para Continuar La La Dinámica Que La Universidad Estatal De Estancia Y La Escuela Ciencias Exactas Tiene Que Continuar Para Darles Servicio A Los Estudiantes Yo Creo Que En Ese Sentido Esa Sería Mi Aporte Así Es Como He Asumiendo Esta Dirección Con Mucho Entusiasmo Con Mucho Amor Con Mucho Afecto Dándole Mucho Apoyo A Mis Funcionarios Para 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 Darles Valor Fuerza Cuando Se Sienten Cansados Cuando Ya No Quieren Hacer Nada Más Porque Están Agotados No Importa Para Eso Estamos Para Poderlos Sostener En Tiempos Difíciles Y Para Regocijarnos En los Tiempos Bonitos Regocijarnos Entre Todos Darnos Un Aplauso Un Abrazo Virtual Muchísimas Gracias Doña Gisela ¿Y cuál Sería Ese Mensaje Final Para Esta Persona Ya Que Asuma La Dirección De Carrera La Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidad Ya Sea Una Relección O sea Una Persona Nueva Que Ingrese A Este Puesto Entonces ¿Cuál Sería Ese Mensaje Que Usted Le Gustaría Dar Claro Yo Le Daría Ese Mensaje De A Ese Colega De Que De Que Logre Tener Ese Ajuste Esa Resiliencia Con Los Nuevos Tiempos De Que Conozca Muy Bien A Su Personal Lo Empodere Lo Legitime Lo Visibilice Y Que En Realidad Sepa Que Mientras Uno Con Respeto Con Afecto Y Con Profesionalismo Logra Uno Acercar A Cada Una De Las Personas A La Nueva Dirección Esa Dirección Tiene Sus Frutos Tiene Sus Frutos Porque No Hay Cosa Más Hermosa Que A Cada Profesional Y Como Personas Se Sientan Que Son Importantes Y Que Su Trabajo Es Valioso Entonces A Esa Nueva Dirección Mucho Entusiasmo Mucho Ánimo Como Guerreros Que Somos En La Universidad A La Distancia Tenemos Un Espíritu Guerrero Por Un Lado Del Rigor Por Otro Lado Del Amor Y Con Eso Yo Sé Que Esa Nueva Dirección Va A Salir Adelante Muchísimas Gracias Ella es Doña Gisela Vargas Vargas La Directora De la Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales Doña Gisela Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Por Este espacio Que Nos Brindó Y Esperemos Que Todo Le Salga Muy bien Gracias A Ustedes También Muchísimas Gracias Volvemos Con Los Compañeros Y Compañeras De Onda UNED Que Tienen Mucho Más Allá En Esta Tarde De Elecciones De Elección Por La Dirección De La Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Volvemos Con Más En Un Momentito Nos vemos Bueno Gracias A Las Personas Espero Que Me Estén Escuchando Aquí La Herramienta Zoom Me Indica Que Tengo Problemas De Internet Vamos A ver Me Confirman Por Favor Si Me Están Escuchando Compañeros Compañero Absolutamente Claro Don José Si Lo Escuchamos José Gracias 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 Bueno Seguimos En Esta Transmisión De Onda UNED Muchísimas Gracias A Todas Las Personas Que Se Nos Han Unido A Esta Transmisión Vamos A Seguir Saludando Un Poco Algunas De Las Personas Que Pues Nos Han Escrito Al Chat De Facebook De Onda UNED Tenemos Bueno Los Compañeros De La Escuela Rodrigo Campos También Juan David Alfaro Nos Escribe También Maynor Barrientos Lina Zúñiga Carlos Quesada Vamos A ver Pablo Díaz Valeria Cervantes Viviana Rovira Mar Eubón También Nos Escribe Esteban Arrieta Jessica Umaña Manuel Vargas Rocío Vallecillo CR Sol Y Y Más De Las Personas Acá Osvaldo Castro Tatiana Ramírez Silvia Saborío Muchas Gracias a todas Las Personas Alexander Cortés A todas Las Personas Que se Que se Sumado A Esta Transmisión Son Las Seis De La Tarde Con 33 Minutos Aquí en Onda UNED Estamos En Este Proceso De Consulta Y Pues Como Les Habíamos Prometido Tenemos Una Amplia Cartelera Esta Noche De Entrevistas En Este Momento Ya Se Nos Está Incorporando A La Transmisión El Señor Diputado José María Villalta Flores Estrada Vamos A Tener Una Conversación Con El Señor Diputado Está Con Nosotros Les Recuerdo La Estudiante Ana Patricia Montoya El Estudiante Josué Morera El Periodista Danilo Chávez Un Servidor José Navarro Y Danilo Adelante Para Presentar A Nuestro Invitado Don José María Muy Buenas Tardes Don José María Puntualmente 6 y 33 Momento Importante La Vida Institucional De Escuela de Ciencias Sociales Humanidades De La UNED Y Es Un Placer Recibirlo Con Nosotros Toda vez Que Valga La Aclaración Sin Exagerar Que Esta Semana De Nuevo Pues Su Figura Sus Posiciones Firmes En La Asamblea Legislativa En El País Han Tomado Nuevo Auge Nueva Relevancia Y Nos Encanta Entonces Tenerlo A Esta Hora De La Tarde Aquí En Esta Transmisión Bienvenido Muchas Gracias Danilo Bueno Y Muchas Gracias A Todo El Equipo De Onda UNED Y A La Universidad Estatal A Distancia Por Para Toda La Gente Que Está Siguiendo El Programa El Día De Hoy Tendríamos Muchísimo Que Plantearle Pero Aquí La Voz Usted Coincidirá Con Nosotros Que Lo Importante Son Los Estudiantes Y Están Con Nosotros Dos Representantes Estudiantiles Que Forman Parte Permanente De Onda UNED Y Ellos Pues Conducirán En Estos Minutos La Conversación Con Usted Se Trata De Patricia Y La Compañera Josué Ana Patricia Montoya Josué Morera Quienes Quedan Un Poquito En Esta Conversación A Compañeros Buenas Muchas Gracias Es Un Gusto Escucharlo Este José María Realmente Volverlo A ver Por Este Medio ¿Verdad? También Nos Estuvimos Viendo En Este Medio Del Zoom José María Bueno Como Estudiante De La Universidad De Estatal La Distancia Y La Problemática Que Actualmente Enfrentan Todas Las Universidades Públicas Comprenderá Usted Que Mi Posición De Preocupación Es Sumamente Grande Con Respecto A La A La Situación Que Vive En Amenaza Constante La Lo Que Es Financiamiento De Las Universidades Públicas Con Respecto A Los Ataques Que Recibe El PES Entonces Si Obvio Que Lo Que Queremos Escuchar Principalmente Es Relacionado Con Paso De Una Vez Agradecerle Una Vez Más Ese Gran Esfuerzo Que Realiza Su Persona Para Defender Lo Que Son Las Luchas Sociales Los Derechos De Los Estudiantes Y Los Derechos De Las Personas De Este País Que Necesitan Esa Representación Y Esa Voz En la Asamblea Legislativa Así que Muchísimas Gracias Y Un placer Escucharlo Gracias A usted Ana Patricia Y Y Sí Efectivamente Son Días Convulsos Los Que Vivimos En Nuestro País Estamos En Una Situación De Emergencia Inédita Sin Duda Alguna Una Emergencia Sanitaria Que Que Se Pero Lógicamente En Este Contexto Se Requieren Medidas Extraordinarias Esfuerzos Extraordinarios De Todos Los Sectores De La Sociedad Pero También Lo Que Estamos Viendo Es Que Hay Algunos Sectores Con Poder Político Y Económico Que Aprovechan La Crisis Más Bien Para Llevar Agua A sus Molinos Para Para Favorecer Sus Negocios O Para Impulsar Sus Agendas Aprovechando El Desconcierto De Y Los Grupos Sociales Organizados Pues Están Lógicamente Desmovilizados Por Las Medidas De Confinamiento No Hay Digamos Esa Respuesta Ese Contrapeso Social Que Ha Existido En Otros Momentos Y En Ese Contexto Se Reactivan Los Ataques Hacia Las Universidades Públicas Apelando A Las Finanzas Públicas Pero Con Ataques Que Van Mucho Más Allá Porque Porque Cuestionan La Autonomía De Las Universidades La Autonomía Para Definir Su Financiamiento La Autonomía Para Definir Sus Programas Incluso La Pluralidad De Ideas La Pluralidad De Carreras La Pluralidad De De Y La Libertad De Cátedra Que Es La Esencia De Una Universidad En Ese Contexto Se Presentó El Informe Del FES En La Asamblea Legislativa Un Informe De Una Comisión Investigadora Creada Supuestamente Para Recomendar Mejoras A La Educación Superior Pero Que Salió Con 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 Un Adefenso De Informe Un Informe Con Graves Deficiencias Técnicas Incluso Datos Falsos Citas Sin Fundamentos Citas Que Son Aparentes Citas De Un Documento Pero Cuando Uno Se Va a Leer El Documento El Documento Decía Otra Cosa Y Recomiendan Medidas Que Son Muy Preocupantes Recomiendan Medidas Que De Aplicarse Acabarían Prácticamente Con La Autonomía Financiera De Las Universidades Que Acabarían Con La Negociación Del FES Por Ejemplo Proponen Que El Ministerio De Hacienda Tenga La Última Palabra Si Hay Discrepancias Sobre El Presupuesto De Las Universidades Públicas Y Afectación A Lo Que Llaman El Equilibrio Presupuestario Proponen Incluso Que El Ministerio De Educación Tenga Una Rectoría Sobre Las Universidades Públicas Con Ataques Totalmente Carentes De Fundamento Tergiversando Incluso Documentos Y Estudios Del Estado De La Nación Entonces Es Una Situación Muy Preocupante Porque Claramente Las Universidades Públicas Tienen Mucho Que Mejorar Y Muchas Cosas Que Corregir Y No Se Trata De Negar Eso O Invisibilizar Digamos Las Cosas Que Hay Que Mejorar Por Ejemplo En El Acceso A La Educación Superior Donde La UNED Es Pionera Pero Pero Una cosa Es Plantear Esas 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 Mejoras Esas Oportunidades De Cambio En Un Contexto De Respeto A Autonomía Universitaria Donde Las Comunidades Universitarias Superior Y Otra Cosa Es Ese Ataque Burdo Que Incluso Niega Los Aportes De Las Universidades Al Desarrollo Del País Y Que Pretende Otra Cosa Pretende Sentar Las Bases Para Matar La Autonomía Y Las Fuentes De Financiamiento Que Permiten Que La Educación Superior Exista No Es Fácil Porque Por Dicha Nuestros Constituyentes Previeron Esta Situación Y Le Dieron Una Protección Especial A Las Universidades En La Constitución Entonces Cualquier Cambio Que Venga Tiene Que Venir Con Reformas A La Constitución Política Que No Es Que Las Pueden Hacer De Un Día Para Otro Pero Realmente Para Mí Es Muy Doloroso Incluso Que En Momentos En Que La Ciudadanía Costarricense Está Viendo Los Aportes De Las Universidades Públicas Al País En El Marco De Esta Emergencia En El Ámbito Científico En El Ámbito De Innovaciones En Toda La Parte De Acción Social De Investigación Y Que Más Bien La Gente Estaba Logrando Más Que Nunca Tal vez La Importancia De Tener Esta Institucionalidad Que Vengan Esos Ataques Tan Burdos Tan Tant De Fundamento Contra La Esencia Misma De Lo Que Es Una Universidad Realmente Realmente Creo Que Es Muy Desagradable Y Desatinado De Esa Clase Política La Forma Como Han Venido Planteando Las Cosas Y Repito Hay Muchas Cosas Que Mejoran En Las Universidades Y Ustedes Lo Saben Bien Pero Una Cosa Es Plantear Eso En El Marco Del Respeto A Autonomía Universitaria Y Otra Cosa Es Pretender Aprovechar La Emergencia Señor Diputado Le pregunto Por si Este Coincide En La Precisión Que En Lo Personal Tengo Da La Impresión De Que Las Condiciones Esos Informes Que Hay En La Asamblea Legislativa La Composición De La Asamblea Legislativa Los Bloques Que Hay Tan Fuertes Y Para Que La Comunidad Universitaria No Solo La Que Nos Escucha A Ahora Sino De Todas Las Universidades Públicas Que Ahora Son Cinco De Hace Un Tiempo Para Acá Se Den Cuenta Me Da La Impresión Don José María Que Estamos Frente A La Menaza Más Contundente En Este Momento A La Autonomía Universitaria Es decir Las Condiciones En las Que Hay Ahorita El Bloque Que En la Asamblea Legislativa El Proyecto ley Que Ya Ni El propio Señor Guadne Jiménez A Rato No Se sabe Si Lo Impulsa No Lo Impulsa Porque Él Ve Que Hay Problemas Constitucionales En él Pero ciertamente Da la impresión De estar Las condiciones Para Una amenaza Como Nunca Hace Tiempo No Creía Que Se Planteaba Para Cambiar O Para Cuestionar El Tema La Autonomía Para Darnos Cuenta La magnitud De Lo Que se está viviendo en este momento Sí Coincido Hay condiciones Hay condiciones Muy preocupantes Que 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 No Son Las Más Favorables Un Contexto Social Económico Adverso Una crisis Una Emergencia Donde La mayoría De La gente Está Está Preocupada Por Sobrevivir Donde Donde Se 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 Ha Desmovilizado A La población Y Entonces La Capacidad De Resistencia Social Es Reducida Una Situación Económica Del País Que Puede Ser Fácilmente Utilizada Como Escusa Para Justificar Acciones Que De Lo Contrario No Se Podrían Justificar Y Claro Una Correlación De Fuerzas En la Asamblea Legislativa Pero Una Diputada Dijo Explícitamente Que Este Era El Momento Porque Las Universidades No Podían Salir A La calle Lo Dijo en el Plenario Lo Dijo en el Plenario y es lo que tal vez muchos piensan es lo que tal vez piensa también la UCAEP y el gobierno de Carlos Alvarado cuando aprovecha la emergencia para impulsar por ejemplo reformas en contra de la legislación laboral del país y de los derechos en general que tenemos en este país claro es lo que están pensando es nuestra oportunidad de hacer buenos negocios con las instituciones públicas es nuestra oportunidad de quitarnos de encima esta crítica estas instituciones que no podemos controlar eso si se ve una visión muy egoísta muy angurrienta porque en la emergencia no estaríamos para esos oportunismos estaríamos para ver cómo sumamos más bien para apoyar a los que están peor para salir adelante como sociedad pero si es lo que estamos viendo hay una correlación de fuerzas claro en la asamblea legislativa desfavorable que se que se tradujo en la votación de ese informe nosotros nos dimos a la tarea de desnudar las groseras carencias errores deficiencias de ese informe sin embargo hay una mayoría de diputados que lo votaron acríticamente hay una oposición muy débil el pueblo de Costa Rica en el 2018 no votó para que el gobierno Carlos Alvarado tuviera una mayoría aplastante en la asamblea legislativa todo lo contrario votó mayoritariamente porque haya un verdadero contrapeso al gobierno del PAC una fuerte oposición pero la mayoría de esos partidos de oposición se han diluido han tenido una gestión muy débil tienen pleitos internos les falta claridad ideológica algunos les falta estudio incluso básico de los temas entonces es un caldo de cultivo para que discursos falaces manipuladores como como los discursos que han pretendido construir en contra de las universidades y por ejemplo uno puede por ejemplo criticar cosas que funcionan mal en las universidades pero de ahí a pretender negar los aportes de las universidades al país y son como estos discursos que uno ve que empiezan a aparecer en redes sociales de negacionistas de gente que de pronto niega que hay una emergencia o niega que hay una pandemia mundial por el coronavirus y que dicen que todo es una conspiración digamos discursos de ese nivel empieza a haber uno de pronto contra las universidades públicas y y lógicamente en otro contexto eso no eso no no podrían hacerlo así sin embargo tampoco la tienen fácil hay una institucionalidad que no es que no van a poder desmantelar sino más hay fuerzas que vamos a seguir resistiendo y hay comunidades universitarias que yo estoy seguro que más allá del desconcierto y de las divisiones van a reaccionar y van a y van a alzar su voz para defender todo ese aporte que las universidades públicas que son las instituciones públicas mejor valoradas hacen al país nos enfrentamos en este contexto de la emergencia del coronavirus a esa paradoja por un lado la ciudadanía ha visto con la claridad que no se veía en mucho tiempo como hace mucho tiempo no se veía la importancia del estado social de derecho para Costa Rica la importancia de la caja la importancia de las universidades del INSS de esas instituciones que nos permiten sostenernos en el momento en que todo se derrumbó a nivel mundial como tomaría es que al mismo tiempo esas instituciones están más amenazadas que nunca ha dado la impresión como que el gobierno ha querido responderle o a las críticas al comercio al sector económico que vive de la actividad privada y demás de que le tiene que aplicar el martillo entendiendo el martillo cierres permanentes apretar y abrir ha dado la impresión de que para intentar tranquilizar o darle la voz de que entiende lo que están sufriendo entonces el discurso va contra el sector público como para decir oiga no solo le cerramos a ustedes sino también lo que hacemos es intentar reducirle anualidades el aguinaldo todas estas cosas lo que usted planteaba el lunes anterior el presupuesto extraordinario lo ve así que para tranquilizar las medidas de martillo que son una medida sanitaria lo que ha sido es un discurso de hacer retroceder o intentar hacer retroceder el sector público bueno yo en general lo que veo es que hay un martillo contra la clase trabajadora y contra la gente más humilde de este país pública y privada el gobierno impulsó con entusiasmo la ley para reducir las jornadas en el sector privado por ejemplo para ayudar a los empresarios supuestamente para proteger el empleo pero que golpea a los trabajadores del sector privado no a los que tienen el capital pero no ha impulsado con ningún entusiasmo más bien ha retrasado y frenado los proyectos para ayudarle a la economía de las familias como la ley de moratoria de créditos o la ley de moratoria en los alquileres o en los servicios públicos costó un mundo sacar la ley contra la usura el gobierno la torpedió durante un buen tiempo y solo por insistencia logramos que avanzara ese proyecto ahora estamos viendo que la nueva propuesta es obviamente ensañarse con los con los salarios de los trabajadores del sector público quitar las anualidades ponerle impuesto al salario escolar ahora también están planteando reducir las jornadas y el salario de los trabajadores en general del sector público sin medir la afectación a la caja y sin medir la afectación a la prestación de los servicios públicos y cuando uno les pregunta pero pero ustedes porque están planteando estas cosas dicen ah es que ya pagaron los trabajadores del sector privado ahora le toca a los públicos pero acaso solo los trabajadores acaso solo los trabajadores en este país generan riqueza acaso solo los salarios son la única fuente de riqueza que hay en este país porque estamos claros que se van a necesitar ingresos extraordinarios para financiar los costos de la emergencia pero esos ingresos extraordinarios no pueden venir solo de los salarios tienen que venir de todas las rentas altas y este gobierno de ninguna manera está planteando una propuesta integral porque no quiere tocar a esos ricos no quiere tocar a los accionistas del diario de la nación no quiere tocar a esos grandes empresarios que declaran cero ganancias durante varios periodos seguidos no quiere tocar las rentas del capital entonces ese es el problema que vemos un gobierno que se ha ensañado y que le aplica el martillo yo no diría el garrote el mazo a la clase trabajadora pero que no 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 quiere ni 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 tocar su guardia de seda aparte de una manera disparatadísima disparatada incoherente ocurrente ¿no? como usted lo dijo el lunes pasado el martes luego frente a la ministra de planificación sí efectivamente no toca ni con guante de seda a esos grupos con mayor poder económico el proyecto que presenta de reducción de jornadas efectivamente no ni siquiera ha empezado a discutirse en comisión y ya se está desmoronando a pedazos por sus propias incongruencias es un enredo que hicieron un galimatías porque sí efectivamente no midieron el impacto que tendría de esa reducción de jornadas sobre los ingresos de la caja sobre el financiamiento de programas que habría que fortalecer en este momento como FODESAP que es el que financia toda la atención a las personas que están en condición de pobreza pero además no midieron el impacto en los servicios públicos he estado hablando con trabajadores del poder judicial que me dicen aquí el servicio de violencia por ejemplo de atención de la violencia doméstica es 24-7 si nos reducen la jornada va a haber que contratar personal extraordinario porque no podemos parar el servicio hoy estuve en una reunión con educadores que me decían igual si nos reducen la jornada va a haber que cerrar lecciones que se están dando y a cuál grupo de estudiantes se les cierran las lecciones entonces no midieron ni siquiera la afectación en los servicios públicos y los costos de estas medidas pueden ser mayores que el supuesto ahorro que dicen generar pero además no midieron el impacto de la desigualdad porque resulta que la reducción de jornadas no toca a los jerarcas del gobierno a los mismos diputados no nos toca a los ministros a los puestos de confianza a los miembros de juntas directivas generando una desigualdad vergonzosa en el sector público una mayor desigualdad y por supuesto no consideraron el impacto en las familias altamente endeudadas familias que apenas están sobreviviendo en esta emergencia pero todo ese enredo que generaron se hubiera solucionado fácilmente con solo plantear una propuesta de aumento temporal como ya se ha hecho en el pasado del impuesto a las rentas más altas porque al final lo que están planteando es un impuesto pero lo acomodaron como reducción de jornada para solo tocar los salarios y esto ¿por qué es? es simplemente porque no quieren nada que plantee que los grandes ricos de este país tienen que aportar un poquito más es para proteger a esos grandes ricos y armaron todo ese enredo jurídico armaron todo ese enredo jurídico para no tener que plantear una propuesta que pongan entre dicho las rentas altas que es lo que hemos planteado nosotros si uno quiere si uno quiere buscar una contribución extraordinaria de los que ganan más que yo estoy de acuerdo que tiene que existir ¿cómo se hace eso? subiendo un poquito los tramos más altos del impuesto sobre la renta de forma temporal como ya se hizo entre el año 2003 y el año 2004 durante el gobierno de Abel Pacheco pero ahí usted no puede plantear que las rentas del salario paguen más pero que por ejemplo las rentas de alquileres o rentas del capital no paguen más usted tiene que plantear un aumento de las rentas altas pero de todas las rentas altas y eso es lo que habría que hacer eso sería lo lógico porque así usted puede lograr una contribución extraordinaria para financiar la crisis sin afectar a la caja sin afectar la prestación de los servicios públicos ¿por qué no lo plantea el gobierno? ¿será que no tienen los asesores no tienen el equipo para pensar una propuesta de estas? lo que pasa es que eso significaría pedirle también una contribución a los empresarios de ese grupo que tienen ahí metidos en casa presidencial tomando todas las decisiones de Horizonte Feliz de estos que traen la idea del martillo y el baile y la danza y esos son los que están felices bailando una fiesta mientras la mayoría de la población está está aplastada a martillazos el compañero Josué tiene una consulta sí buenas buenas don José María bueno la amenaza al alfés es un hecho ya es una realidad pero yo sí quisiera saber más que todo el origen y la raíz del por qué de esta constante amenaza y si usted cree que en algún momento de la historia o de de la vida se pueda eliminar esta constante amenaza verdad bueno creo que que el origen está en en el papel que juegan las universidades en la sociedad las universidades públicas autónomas independientes son lo dice lo dice lo dicen los propios estatutos no son esa conciencia lúcida de la nación son el espacio de pensamiento crítico vivimos en una sociedad donde a los que tienen el poder les molesta que las y los jóvenes piensen de hecho lo han dicho también ahora danilo recordaba la diputada que en el plenario dijo que era la oportunidad para agarrotear a las universidades porque no podían salir a la calle pero yo quiero recordarles también que en el plenario hubo diputados de varios partidos que dijeron que había que golpear a las universidades porque en las universidades había pensamiento contestatario crítico ellos decían hay pensamiento de izquierda y esto no puede ser es una barbaridad que que le enseñen a los estudiantes pensamiento de izquierda pero no se supone que eso es una universidad donde hay distintas corrientes de pensamiento quieren un pensamiento único donde solo se hable de de sus recetas de sus políticas pero se dejaron decir que el problema con las universidades es que fomentan la libertad de pensamiento y eso es un discurso fascista es un discurso autoritario que está en contra de las libertades básicas y de la libertad de cátedra mi experiencia en las universidades es que hay pensamiento de todo tipo así como hay pensadores de izquierda hay pensadores neoliberales y la gracia de una universidad es eso que a usted le abren la mente a usted le ponen todas las corrientes de pensamiento para que usted pueda formar sus propias opiniones también se dejaron decir que el problema con las universidades públicas es que dan todo tipo de carreras en vez de dar las carreras que quiere el mercado que quieren las empresas y que cómo es eso que gastan tantos recursos en carreras de ciencias sociales y de artes y letras y humanidades y cómo van a enseñar humanidades y pareciera que efectivamente lo que les molesta es la esencia de una universidad porque hay que recordar que la diferencia de una universidad es precisamente esa integralidad del conocimiento humano esa además ahora esa transversalidad esa diversidad del conocimiento ese diálogo entre las distintas disciplinas eso es lo que diferencia a una universidad de otro tipo de sistema educativo y es lo que les molesta entonces lo que pasa es que las universidades son incómodas porque no las pueden controlar no las pueden manejar no las pueden silenciar y producen pensamiento crítico que muchas veces es combustible para los cambios sociales y eso les molesta y eso les ha molestado y les va a molestar siempre a los que a los que se oponen a los cambios sociales a los que quieren seguir concentrando poder entonces es la esencia de la universidad el día que la que la universidad no le moleste a ningún político y a ningún poderoso de ahí será porque ya se murió la universidad porque ya no está jugando ningún papel relevante en la sociedad solo permítame José María bueno José María perdón Danila Danilo estamos en vivo y por eso nos confundimos ¿verdad compañero? quería hacer una pregunta a José María pero vamos a esperar que Danilo termine su intervención no solo quería añadirle un elemento y es que don José María valga decir que quizá los diputados quisieran el prestigio justamente que tienen las universidades lo añoran ese quizá hasta no lo entiendan como puedan lo que ellos critican tiene más prestigio que lo que ellos mismos digan de la reputación y todo esto que tienen las universidades y en todos los usted lo ha dicho en todos los estudios de opinión las universidades siempre salen en el top de las más respetadas de la sociedad sí así es así es es solo un comentario la compañera para atacar a las universidades usaban los estudios por ejemplo eso fue una cosa muy graciosa usaban los estudios del del informe del Estado de la Educación que es producido por el programa Estado de la Nación que es un proyecto de las cinco universidades públicas es un proyecto de CONARE y lo que pasa es que lo citaban mal el informe del Estado de la Nación entonces por ejemplo una parte del informe donde donde hablaba de un problema que hay con las universidades privadas lo citaron en el informe como si fuera un error un defecto de las universidades públicas y el mismo informe estaba hablando de las universidades privadas y bueno algunos piensan también que el hecho de que muchos de esos diputados sean egresados de universidades privadas puede tener que ver con que el informe del FES no haya prácticamente mencionado nada sobre la responsabilidad que tiene también la educación superior privada en los problemas de nuestro sistema educativo patricia gracias compañero don jose maría a mí me gustaría escucharlo cuál es este su pensamiento su posición con respecto a a lo siguiente al menos desde mi perspectiva yo veo las universidades públicas como productor de pensamiento no solamente de profesionales en diferentes disciplinas sino como productor de pensamiento y la importancia quisiera que se refiriera exactamente a la importancia de la escuela de ciencias y humanidades en esta producción de personas de ciudadanos críticos y lo que significaría esa reducción de la que están hablando de ese daño que le quieren hacer a la capacidad de las universidades públicas de seguir haciendo esta labor a mí me gustaría escuchar su su pensamiento al respecto bueno a mí lo que me parece es que el aporte de las ciencias sociales es esencial para que exista universidad y para que para que exista una sociedad al menos una sociedad que no es una sociedad fallida para que exista una sociedad cohesionada con aspiración de desarrollo integral para todas las personas estos grupos de poder vienen atacando a las universidades porque tienen facultades de ciencias sociales porque las ciencias sociales precisamente profundizan sobre las los problemas de nuestra convivencia los problemas del modelo económico con un enfoque crítico los problemas de la vida social y la necesidad de cambios para que para que nuestras sociedades sean más justas más equitativas más igualitarias a veces las carreras de ciencias sociales o los no son o lo que ellos argumentan por lo menos es que no son las más atractivas para el mercado pero pero parten de una lógica donde donde la función del estado la función de la institucionalidad es hacer lo que genere ganancias para para el mercado o para las empresas sin entender que el objetivo es buscar el bien común el objetivo es que toda la sociedad que todas las personas estén mejor y y muchas veces las carreras de ciencias sociales las carreras de humanidades son las que ponen el dedo en la llaga son las que critican estas lógicas perversas está claro que las carreras de ciencias sociales de las universidades públicas son igual de exitosas que otras carreras está claro que un profesional egresado de una carrera de ciencias sociales de las universidades públicas igualmente tiene muchas más posibilidades de conseguir empleo que y la mayoría logran conseguir empleo y está claro también que son carreras indispensables para para el desarrollo de de nuestra sociedad pero sí ese ataque a las ciencias sociales ese ninguneo ese desprecio por el el aporte de las ciencias sociales de las humanidades de las artes de las letras es lo que refleja es ese pensamiento reducido ese pensamiento único que únicamente está pensando en en las ganancias de de un grupo en las ganancias de un sector y no en el bienestar de toda la sociedad don jose maría y otra preocupación grande que tenemos por lo menos las personas los estudiantes que estamos en activos en el movimiento estudiantil de las universidades que podemos hacer desde la ciudadanía desde los desde las organizaciones estudiantiles las diferentes organizaciones estudiantiles para hacernos sentir para hacer sentir este peligro pero para pero para para hacer un acto de de conciencia a las personas que tal vez todavía no se han dado cuenta del de lo que significa la disminución de la educación pública en Costa Rica ¿qué podemos hacer en este contexto actual donde no podemos hacer manifestaciones como se hacían antes en las calles en o al frente de la asamblea por ejemplo ¿qué podríamos hacer? Bueno lo que está haciendo usted por ejemplo Patricia y Josué lo que están haciendo ustedes como estudiantes en este momento promover espacios de debate de diálogo de información como este u otros promover discusiones esta nueva realidad nos obliga a replantear también los métodos de lucha de manifestación de movilización si no podemos salir a las calles pues hay que buscar otros métodos otras otras formas la conexión a través de medios virtuales también tiene sus ventajas nos permite estar en contacto con muchas personas que tal vez no pueden movilizarse a San José el día de la marcha y hacer presión en sus comunidades en sus espacios vitales me parece que lo más importante es eso mantener el movimiento estudiantil vivo mantener el movimiento estudiantil activo y la otra cosa que pueden hacer es fomentar debates críticos sanos a lo interno de las propias universidades porque ciertamente las universidades tienen que cambiar cosas tienen que corregir cosas por ejemplo para mejorar el acceso de estudiantes de escasos recursos para fortalecer la regionalización y acabar con la centralización que es un tema obviamente donde la UNED por su modelo educativo no tiene tal vez los problemas que tienen las otras universidades pero seguro la UNED tendrá otros problemas que ustedes han identificado y entonces en una comunidad universitaria los cambios tienen que nacer de la misma comunidad es una ventaja que también tienen ustedes no dependen de ningún político no dependen de la asamblea legislativa ni de ningún gobierno para hacer cambios a lo interno de las universidades yo sé que hay estatutos y procesos burocráticos y dificultades internas pero las universidades pueden autorreformarse y creo que en la medida en que lo hagan y busquen cómo mejorar internamente lo que haya que mejorar también eso ayuda a dejar sin argumentos a los que quieren imponer su reforma desde afuera violentando la autonomía universitaria entonces también a ustedes como estudiantes les toca ser críticos con lo que está mal en su universidad y exigir que se cambie que se corrija que se arregle para que la universidad llegue a más sectores de la población en parte de los ataques como crítica también los ataques a las universidades públicas se han agudizado en tanto las universidades o por lo menos las jerarquías o una parte de la comunidad universitaria no quiero generalizar se han desconectado de luchas sociales hay gente hay sectores que reclaman que las universidades no estuvieron presentes cuando ellos salieron a manifestarse y ahora piden que que la que salgamos todos a defenderla bueno me parece que es un reclamo válido es un reclamo válido y entonces pues hay que hay que también apechugar con esa crítica y tratar de de que en el futuro sea diferente José María agradeciéndole muchísimo José María Villalta diputado esta conversación esta presencia en este espacio de transmisión de Onda UNED de una consulta importante de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ya como planteamiento de cierre José María agradeciéndole yo tenía un planteamiento pero eso último que usted acaba de decir me recuerda que si hay una fecha que precisamente pareciera que la pandemia se nos comió o nos comió fue precisamente los 20 años del combo hace 3, 4 meses 20 años se cumplieron del combo pero en medio de todo esto de que estábamos más preocupados de cuántos contagios diarios y todas estas cosas se quedó un poco ahí rezagado una celebración importante de todo el país que fue el combo universitario pero aprovecho ese elemento para plantearle mirando hacia el futuro en el terreno político y usted como figura que evidentemente siempre se le ha visto fuera ya de las aulas universitarias con una trascendencia mayor vislumbra usted don José María algún cambio en el signo político en el futuro es decir vemos hoy muchos elementos como se llamaría de forma clásica muy a la derecha muy economicistas muy donde los empresarios marcan mucho de la tendencia económica y como hemos hablado ampliamente hay un intento de retroceso a todo el sector público vislumbra usted en un futuro en un futuro gobierno sea del partido que sea un afianciamiento de ese sello de derechas por llamarlo de alguna forma o bien un giro de Costa Rica del país hacia esa vuelta a un centro sea una socialdemocracia sea un un frente amplio sea un PAC un área del PAC que tenía esa visión como vislumbra usted el futuro de Costa Rica entre dos años cuando ojalá la pandemia ya haya pasado y tengamos evidentemente que ir a las unas ¿por qué no descartarlo? un José María Villalta aspirando a la presidencia de la república bueno es un es es difícil estimarlo tendría que ser yo adivino para poder contestar esa pregunta lo que sí está claro es lo que usted decía al comienzo Daniel que estamos en un en un proceso de de auge de la contrarreforma neoliberal ¿no? una contrarreforma que en América Latina ya más bien la gente está harta de ella pero que en Costa Rica por las luchas sociales por la resistencia no ha podido penetrar y profundizar como les hubiera gustado y y más bien en este momento esos que quieren desmantelar el estado social de derecho se están se sienten empoderados envalentonados y están aprovechando para avanzar con su agenda creo o me gustaría creer que la resistencia y la sabiduría de nuestro pueblo lo va a frenar pero también es cierto que no no hay nada escrito es decir para 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 lograr revertir esto hay que trabajar en la construcción de la alternativa por ejemplo hay movimientos sociales como el movimiento sindical que están de capa caída como no se veía nunca como no se veía desde hace mucho tiempo pero también es cierto que esos movimientos tienen que que reinventar sus liderazgos sus formas de lucha sus planteamientos sus propuestas sus alianzas con otros sectores entonces aquí el reto es la construcción de la alternativa si esa se ve liderando esa construcción José María o sea si usted se ve liderando una construcción yo me veo participando activamente en la construcción de esa alternativa eso sí exactamente desde qué trinchera ya lo veremos pero pero lo que sí está claro también es que para mí el escenario más tétrico del 2022 es que esta crisis que estamos viviendo social económica se agudice y de paso a una alternativa o a una propuesta que nos tire todavía más a la derecha a una propuesta autoritaria por ejemplo que ya ya asomaron sus narices autoritaria y respetuosa a los derechos humanos básicos de las libertades individuales ya asomaron sus narices en el 2018 y me parece que que estamos en un tipo de crisis de la que la historia nos enseña que si no se busca una salida popular una salida democrática una salida más justa el descontento social puede canalizarse hacia propuestas autoritarias que pongan en entredicho por ejemplo las libertades y las garantías democráticas ese sería para mí el escenario más preocupante de todos y pues obviamente eso no es suficiente para para construir la alternativa oponerse a eso no es suficiente pero sí creo que que es uno de los riesgos más preocupantes que deberíamos tener en mente las decepciones que ha provocado este gobierno bueno y el anterior los dos gobiernos seguidos del PAC la crisis de los otros partidos que fueron digamos importantes en el país los conflictos sociales que estamos viviendo la desafección el desencanto de la ciudadanía con una clase política con partidos políticos puede canalizarse hacia la construcción de una alternativa pero también puede canalizarse hacia un nuevo Frankenstein un nuevo un nuevo experimento autoritario y eso y ese es en este momento el escenario más más preocupante no es que no es que que vamos a ir hacia eso eso depende de nosotros pero están todos los escenarios abiertos muchísimas gracias don José María con su sonrisa también da información es una expresión evidentemente que en el tintero aquí no es el momento le agradecemos muchísimo de verdad haber estado con nosotros este contacto con la vida institucional de la UNED y a través de Onda UNED por supuesto para todos los estudiantes que son la razón de ser vida universitaria don José María muchísimas gracias gracias a ustedes un gusto don José María Villalta compañeros y estudiantes ha estado con nosotros pero tenemos mucho más recordemos que estamos en una jornada de consulta de nuestra institución y de nuestra escuela la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED compañeros sí y antes de que se vaya don José María nada más extenderle a través de este medio muchos comentarios saludándole y agradeciéndole en esta transmisión muchas personas perdón se han sumado a esta transmisión que va más de cien personas siguiendo esta transmisión y le han manifestado muchas muestras de cariño así que quería pues hacerselas llegar a través de los micrófonos de Onda UNED muchas gracias igualmente para toda la gente que ha seguido el programa ha sido un gusto estar aquí y espero que nos veamos en una próxima ocasión gracias a las compañeras y compañeras y compañeros estudiantes también por estar con nosotros y a todos ustedes buenas noches buenas noches don José María seguimos quiero pues evidentemente agradecerle a todas estas personas más de cien personas que han estado siguiendo esta transmisión de Onda UNED hay muchos mensajes lamentablemente no me va a dar tiempo de leer tanto tanto mensaje que nos han hecho llegar muchas preguntas hay discusiones inclusive dentro del chat y esa es la idea que la gente también ejerza su opinión pueda también aportar a esta discusión porque en estas épocas de comunicación transmedia las discusiones se dan en diferentes plataformas en diferentes lugares así que el chat es uno de ellos así que sigan discutiendo sigan aportando ideas a esta transmisión de Onda UNED del proceso de consulta de la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED quisiera pues antes de eso es precisamente lo que permiten las universidades públicas la discusión para que nadie se diga que no fomentamos la discusión interna sí exacto Danilo porque inclusive hay por ahí un comentario de una persona que decía que muchas veces en las universidades o sea que él no estaba de acuerdo con lo que decía don José María que hay universalidad de pensamiento sino que esta persona decía ahí en el chat que sí considera que muchas veces especialmente en universidades como la UNA o como la Universidad de Costa Rica hay mucho manejo ideológico pero bueno son opiniones de las personas que hacen a título personal ¿verdad? y uno pues respeta pero sí considero que es importante informarse digamos de la realidad de las cosas como por ejemplo también hay comentarios sobre salarios exagerados en las universidades públicas creo que también hay mucha desinformación sobre eso y es importante que la gente pues tenga conocimiento de que el peso de los salarios en las universidades públicas de salarios desproporcionados eso es un porcentaje sumamente pequeño pero bueno vamos a continuar con esta transmisión de Onda UNED de nuevo gracias a todas las personas que se han conectado les recordamos que la elección termina a las 8 es decir quedan un poco más de media hora para que ejerzan su sufragio y que a las 8 se cierran las votaciones electrónicas y si votan a las 8 puede ser que no les dé tiempo porque el sistema se cierra y si está votando en ese momento ya usted no puede votar el siguiente bloque en esta transmisión es conversación sobre las ciencias sociales sobre la importancia de las ciencias sociales en estos contextos actuales y para eso pues vamos a continuar ya tenemos a una de nuestras invitadas de esta transmisión y en pocos minutos se nos unirá otro invitado les presentamos entonces a partir de este momento a doña Sinia Zúñiga quien fue directora de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED así que pues bienvenida doña Sinia y gracias por estar con nosotros en esta transmisión bueno buenas noches es un placer para mí pues compartir con ustedes en estos momentos un saludo muy especial pues a todos los compañeros y compañeras de la escuela de ciencias sociales y humanidades que es mi escuela amada a los estudiantes un saludo muy especial también y una felicitación pues a las a todas las participantes digamos que están disputando la dirección de la escuela tamaña tarea la que la que quieren asumir verdad así que una felicitación me parece que que siempre esos son procesos muy importantes que hay que valorar muchísimo la posibilidad de elegir incluso del voto directo verdad para elegir pues a la a la dirección a las a las autoridades académicas sí valga decir también que doña Cine pues ha ocupado muchos puestos en la UNED no sólo la dirección de la escuela tiene una amplísima experiencia en materia de de la UNED pero bueno en esta ocasión nos interesaba mucho claro hablar de de su faceta como como directora y y cómo ha sido esta este este madurar de la escuela de ciencias sociales y humanidades tal vez empezar por ahí que nos que nos hable un poco de datos tal vez un poco más históricos de la escuela como para ir también recordando esa ese como decía esa maduración de la escuela que que poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que es ahora muchas gracias sí bueno yo podría decir que bueno yo soy de una generación ya estoy jubilada tengo casi ahora voy a cumplir dos años de jubilada aunque no me he ido de la UNED yo pasé los últimos diez años antes de jubilarme en el centro de investigación en cultura y desarrollo en el SIC de verdad y aunque voy a cumplir dos años de jubilada pues todavía sigo vinculada a la investigación y al SIC también pero bueno decía que soy de de una generación que trabajé treinta y resto de años en la antes de jubilarme en la en la UNED y entonces digo que tengo buena parte de la memoria histórica de la institución aunque no tengo muy buena memoria verdad pero sí le comentaba a Sebastián hoy que me llamó ahora en la tarde para invitarme a esta sesión y entonces le decía que que sí es interesante como como digamos como nace la escuela de lo que yo recuerdo voy a hablar digamos de esa esa experiencia que que es al mismo tiempo parte de esa historia institucional verdad porque realmente la historia la la vivimos la hacemos pues los actores sociales verdad y las personas que que formamos parte de una institución por eso el proceso que hoy están llevando a cabo y y lo que venga con él pues es parte de de lo que va a quedar de lo que se va a recordar también después y de lo que va a tener algún tipo de de impacto en la vida institucional y también de las personas que la componen entonces le decía yo a Sebastián que recordaba yo entré en el en 1984 la UNED tenía más o menos cinco años de haberse iniciado y recuerdo que las oficinas de lo que era la dirección de eh académica de la dirección de sí de docencia estaban allá por la por la Corte Suprema de Justicia por ahí había un edificio donde habíamos unas cuantas personas eh recuerdo que que ahí cuando yo entro incluso no tenía muy claro cuál era la diferencia entre ser tutor por ejemplo o ser coordinador de curso la estructura de la universidad en ese momento era distinta habían estaba conformada por áreas habían programas y habían cursos entonces cada curso pues tenía su coordinador ¿verdad? y entonces ese coordinador trabajaba con un tutor evaluador y uno o dos tutores más eh y bueno cuando cuando entramos yo entro en ese en ese año y luego ah bueno estaban otras oficinas las oficinas especializadas por ejemplo control de calidad investigación institucional otras oficinas estaban en sabanilla entonces nosotros estábamos por un lado eh allá digamos en por la corte y otras oficinas y otros compañeros que a veces ni conocíamos ni nos veíamos ni intercambiábamos prácticamente solo cuando había algún tipo de reunión estaban en sabanilla y entonces pues en el lado nuestro se hablaba del Olimpo que eran los que estaban los encargados de programa estaban en sabanilla luego en el 89 bueno nosotros nos pasamos es cuando se inaugura el edificio C y se hace también una una estructuración de la de la de la docencia de la academia y es cuando nacen digamos las escuelas y las cátedras porque los programas ya existían incluso ellos tenían una instancia como coordinadores de programa pero no existían las cátedras como tales y bueno entonces ahí se hace el hay que tomar en cuenta que la UNED nace el modelo de la UNED nace como un modelo tecnológico verdad que es un modelo concebido eh mediante un proceso prácticamente industrial verdad lineal de de digamos de la oferta académica ahí con el con el nacimiento de las escuelas se da como un cambio como una cuestión un poco híbrida ahí que que retoma elementos de de lo que sería digamos la el esquema como más napoleónico de las universidades verdad que son las escuelas que son las universidades presenciales verdad con esa estructura de escuelas fundamentalmente de escuelas ya comenzó a hablar de las cátedras pero es esa mezcla que no sé cómo estará en este momento cómo están en este momento las escuelas pero es esa mezcla en donde eh se tienen se definen eh cátedras en las escuelas y programas también pero hay programas cuyos cursos están en distintas escuelas verdad entonces no hay eh al de la manera que que funcionan las escuelas en las universidades presenciales que tienen la mayor parte de sus cursos digamos dentro de la escuela solo algunos muy pocos cursos de servicio en otras escuelas bueno así así empezamos en ese momento nosotros eh como encargados de curso hacíamos todo era algo totalmente artesanal por otro lado verdad el modelo era un modelo como en línea pero los encargados digamos de los cursos y los tutores hacíamos de todo entonces elaborábamos eh los exámenes eh los llevábamos a imprimir hacíamos los paquetes después llevábamos los paquetes a los centros universitarios los aplicábamos nos regresábamos con los paquetes mucha gente en bus otros con carros digamos de la institución pero muchísimos en bus eh y llegábamos los calificábamos y luego eh los hacía los devolvíamos eso sí los mandábamos digamos por una los entregábamos en una oficina para su devolución eh entonces nos tocaba hacer exactamente eh todos los procesos que ahora están digamos después es otra es otra cosa la UNED se fue desarrollando en ese momento eso sí pues recuerdo con matrículas de 1500 estudiantes por ejemplo y fue un tiempo en donde eh había cada año prácticamente se doblaba eh la matrícula eh de estudiantes ¿verdad? la UNED nace con un perfil muy interesante que eso ha venido cambiando un poco pero en ese momento la un altísimo porcentaje eran mujeres y muchísima gente de zona rural ¿verdad? y gente que eran eh además estaban trabajando o sea que que eran eh personas que no se dedicaban solamente a estudiar no sé en este momento cuál es el perfil de los estudiantes de la UNED pero si bien es cierto es probable que las graduaciones hayan siempre un altísimo porcentaje de mujeres pero digamos se han ido acercando esos en términos generales que yo recuerdo si fueron acercando luego esos 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 pesos digamos relativos en cuanto a a género y en cuanto a al lugar de procedencia ¿verdad? de las de los estudiantes Doña Sinia permítame un instante se está desarrollando un tema interesantísimo solo permítame por favor porque en esta transmisión se van sumando importantes voces dentro de la vida institucional vida universitaria don Humberto Aguilar ya está con nosotros también ex presidente ex director de la escuela de ciencias sociales y humanidades aquí le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Onda UNED cuando estamos a 30 minutos de que cierre el proceso el proceso de consulta al menos en la parte de los funcionarios falta la parte también después de la comisión electoral don Humberto muy buenas noches buenas noches a todos y a todas especialmente a Sinia a la mujer que admiro amo agradezco muchísimo Sinia te ha acá ha caído muy bien la jubilación vos siempre tan especial Humberto también yo te quiero mucho la verdad bueno ahí me voy a referir a Sinia cuando me recibió en el 2005 pero ahí vamos a tener ocasión de hablar sobre esto claro muchas gracias el espacio perdón don Humberto nada más porque está con nosotros en esta conversación también don César Andrés está también verdad compañeros también para compartir esta transmisión en un momento importante de la vida institucional él es el presidente de la FEUNED don Andrés Alvarado bienvenido también a esta transmisión especial buenas noches muchísimas gracias por la invitación este esperamos que sea bastante enriquecedor este espacio y este vengo desde hace rato siguiéndolos desde el Facebook entonces vengo bastante empapado de todo empapado de lo que han venido hablando cada una de las visitas que han tenido y aquí estamos para lo que necesiten bueno don Humberto si le parece como nos debemos a los estudiantes pues escuchemos a Andrés ¿qué le ha parecido hasta el momento lo que hemos escuchado y lo que para los universitarios significa la jornada de consulta de este viernes bienvenido José Andrés José Andrés don Andrés Alvarado César Andrés César Andrés don Andrés claro este bueno este este periodo de consulta este bueno para a nivel institucional es bastante importante porque hay que contemplar que posterior a este proceso el consejo universitario sea el que tiene la potestad para determinar quién es la persona futura directora o directora de la escuela de ciencias sociales y humanidades este ha habido bastante movimiento a nivel de los estudiantes en el padrón que se envió con los que pudieron votar en este momento hubieron una serie de modificaciones y demás a inicios a nivel estudiantil hubieron alrededor de 200 personas interesadas en en ejercer su derecho al voto este de las cuales estoy de terminar 45 47 personas este y a partir de ahí ya es el el movimiento que se ha estado brindando hasta el momento si he tenido bastante bastante conocimiento de estudiantes que consultaban por sus credenciales este bastante interesados en en el proceso de consulta no sé sinceramente porque yo no conozco mucho la la escuela porque no pertenezco a ella sin embargo si he escuchado que como todo estudiante que quieren un cambio a nivel de programas de 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 la carrera este posibles carreras y pues y y a nivel de la dirección es muy posible hacerlo siempre y cuando este justamente la dirección sea esa ese positivo para para una de las escuelas de la universidad que es que a mi parecer el sentimiento de los estudiantes es justamente eso esperan un líder positivo que este encamine bien toda la escuela todos los programas todas las carreras este con el cual ellos puedan salir beneficiados a nivel profesional y este pues ya a nivel entrando en temas sociales pues ya es de conocimiento nuestro como lo hemos venido hablando las ciencias sociales se han opacado desde diferentes movimientos específicamente desde el movimiento legislativo y es muy importante que nosotros como estudiantes salgamos en defensa de ello como lo han hecho la universidad de Costa Rica con diferentes pronunciamientos nosotros como estudiantes de la UNED también hemos hecho diferentes pronunciamientos hemos hablado con algunos diputados a nivel federaciones también hemos podido conversar un poco entre las presidencias entre el movimiento llamado la confederación de estudiantes y mucho a nivel general entre las universidades públicas pues este y vemos un ataque bastante intenso el cual este entre las universidades y el movimiento estudiantil tenemos que defenderlo esta es una transmisión especial que estamos originando con motivo de la consulta a la comunidad universitaria de la escuela de ciencias sociales y humanidades don Humberto lo dejamos con la palabra usted en la boca nos disculpa adelante bienvenido de nuevo cuando este es una diversidad de estudiantes exdirectoras diputados no sabemos si hasta candidato presidencial según algo dejó entrever don Humberto bienvenido y compártanos sus apreciaciones en una jornada importante para la vida institucional bueno buenas noches a todos y a todas encantadísimo compartir este ratito en un momento muy especial para la universidad pero especialmente más de la redundancia para la escuela tanto sinia como yo vivimos esos momentos en mi caso dos veces ¿verdad? porque uno no dicen ¿cómo es que el animal o solo el hombre tropieza con la misma piedra dos veces? bueno el sinio fue mucho más inteligente que yo y no quiso una bronca por segunda vez pero en realidad sí sobre todo en este periodo la situación que vive el país ya no las universidades solamente yo estoy escuchando al señor diputado Villa Alta y concuerdo con él todo lo que se está expresando en este momento y bueno en realidad tampoco es una localidad no estamos imbuidos en un problema nacional sino que hoy por hoy no sé pareciera que Nicaragua y Venezuela perdieron ya el escenario porque todos nos encontramos en situaciones similares a Nicaragua y a Venezuela entonces yo creo que en este momento tenemos grandes retos que encarar como ciudadanía y ya no siempre como pensando que somos los que trabajamos en el sector público y los que trabajan en el sector privado esa siempre ha sido una estrategia para dividir al pueblo poner al frente de la ciudadanía que no está incorporada al sector público como un enemigo verdad como los servidores públicos que abusamos que tenemos muchos privilegios y que nos estamos prácticamente y perdonen el término pero debo decirlo así robando el sueldo en realidad sabemos que la UNER es una institución que se ha ganado el sitio donde está se ha ganado el prestigio no hemos estado haciendo lo necesario sino que hacemos más caminamos dos o tres millas más como por ahí aparece en una escritura bíblica pero hoy por hoy hay mucha insensatez yo diría que mucha improvisación quizás rodeado de mucha ignorancia y eso es la la oportunidad que ciertos sectores interesados en privatizar quizás con una visión muy de corto plazo quieren derrumbar todo lo que fue las conquistas que ha tenido este país y no de hace años sino que el pueblo costarricense siempre ha estado interesado en defender esas conquistas porque bueno lo tuvimos años atrás con el combo y lo hemos tenido así de forma casi que porque está durante muchos años siempre la intención es privatizar la caja privatizar lo poquito que queda ya del estado social y ahora pues la emprenden directamente con las universidades por eso es que considero que hoy la persona que vaya que vaya a asumir la dirección de la escuela no solo tiene un reto a nivel de administrar una unidad académica sino de conformar parte de un equipo que junto a otras instancias dentro y fuera de la universidad vamos a tener que dar esa lucha actualmente nada nada de lo que estamos viviendo es apolítico todo tiene un interés político y en este sentido las ciencias sociales definitivamente cumplimos un rol muy importante y hoy quien designan o hayamos designado como la persona que va a dirigir las rutas es más que una administración es más que unas tareas de índole doméstico y casi formal sino que más bien tenemos un papel que jugar como ciencia social seguimos en esta transmisión compañeros y seguidores de la reacción los estudiantes de nuestra institución y de nuestra escuela tiene muchas preguntas que también a esta hora comentar con nuestros invitados está con nosotros retiramos Patricia y también está con nosotros Josué compañeros adelante Adelante Patricia Dale vos tranqui Ok gracias Doña Sinia y Don Humberto a mí me gustaría escuchar sobre el uso de las tecnologías cuando ustedes estaban en sus puestos en la escuela y cómo fue cuando entraron y cómo fue cuando terminaron en sus periodos eso es lo que quería consultar ¿Quién va? Adelante Sinia Dale vos Sinia Bueno ese tema del uso de las tecnologías bueno tiene varias aristas ¿verdad? Una cuestión con la que quisiera iniciar tal vez es un poco anecdótica y es que cuando nosotros pasamos a ese edificio y ahí en el edificio sé que es donde están ahora pues tiene años de estar ahí al poco tiempo fue cuando se iniciaron las aparecieron las computadoras ¿verdad? Y comenzó la institución a comprar las primeras computadoras y recuerdo que bueno eso era todo una había que prender todo el sistema operativo y era toda una cuestión ahí ¿verdad? No todos teníamos computadoras algunos sí otros no y así se fue hasta que llegó un momento en que era de uso generalizado en ese momento solo se pensaba en la educación a distancia no se estaba pensando en la educación virtual ¿verdad? Y tuvimos un director le decía yo a Sebastián que que tenía como director una computadora de esas personal y que nunca ingresó a la computadora ¿verdad? Porque era además filósofo y estaba opuesto a lo que era sustituir digamos ya esta relación con la computadora y que pensaba que se iba a sustituir la relación directa digamos cara a cara bueno con todo y que estaba en educación a distancia el asunto es que con el uso de las tecnologías esa es una discusión ha sido siempre vamos a ver una discusión en la institución ¿por qué? porque siempre se planteaba de si la educación a distancia o la educación virtual o sea la virtualización no la virtualidad como un componente de la educación a distancia eso siempre ha estado aceptado lo que siempre ha generado discusión es una tendencia a la virtualización total digámoslo así ahora la UNED su modelo su modelo pedagógico su modelo educativo está sustentado en el uso de la tecnología además en el contexto en el que estamos viviendo vean ustedes lo que ha sido manejar la tecnología tener acceso a la tecnología en momentos como este por ejemplo si no fuera por la tecnología nosotros no podríamos estar conversando en este momento porque estamos mediados la mediación la mediación digamos de los tecnológica está desde la concepción misma del proyecto educativo de la UNED y eso tenemos que entenderlo de esa manera además eso es una virtud ahora en donde ha estado la dificultad cuando se ha pensado y se ha generalizado pensando que todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología ahí es donde el asunto ya cambia porque no es así porque hay una digamos dentro de toda la y lo que pasa también y ahí si no se hacía falta bueno no si ahora como les digo pero parte del reclamo que siempre hacíamos nosotros es bueno cuánto conoce la institución y ya no solamente la escuela verdad porque estos son temas que trascienden la escuela como tal verdad hay algunas cosas que son específicas de la escuela y otras que son pues institucionales verdad y entonces cuánto realmente conoce la institución el perfil de sus estudiantes más allá de cuántos son hombres y cuántos son mujeres por ejemplo o cuántos están inscritos en cuáles carreras verdad sino realmente cuál es la condición de esos estudiantes y cuál es el acceso que tienen y qué tipo de acceso tienen a la tecnología porque bueno tienen teléfonos tienen computadora pero la computadora la pueden usar todo el día tienen acceso a internet tienen su propia computadora o no bueno ahí la institución pues siempre se planteó verdad procurar cada vez un mayor acceso de los estudiantes a la tecnología e incluso yo entiendo que dentro de lo que fue el AMI uno de los proyectos era ofrecer en los centros universitarios la posibilidad por ejemplo de una tablet verdad pero entonces tal vez aquí el punto está en relación con la tecnología bueno cuál es no solamente el acceso sino también los materiales a los que tiene los materiales verdad de estudio y qué tan mediados también están esos materiales para el uso de determinados a través de determinados medios verdad esos son parte de las de los planteamientos que no son nuevos verdad que son realmente que yo los recuerdo desde hace 20 años desde hace 10 años verdad doña sinia permíteme aprovechar usted que habla ahora del tema de cómo ha cambiado la universidad y en particular nuestra escuela de ciencias sociales cuáles diría ustedes en el actual contexto y por supuesto también escuchando posteriormente a don Humberto las características indispensables que usted observa dado ese contexto que estamos viviendo de nuevas tecnologías y del país y todas las discusiones cuáles son las características indispensables que usted observa que tiene que tener hoy quien conduzca la dirección de la escuela de ciencias sociales hoy y qué aprendizajes sacan ustedes como directores que deben aplicar el nuevo director o directora bueno con respecto a la tecnología decís en todo sentido en perfil condiciones condiciones algunas veces hasta de escucha condiciones personales y de ejecución por supuesto de la persona que es una pregunta amplia yo no sé si quiere o le das la palabra a don Humberto si puedo continuar gracias sinia no quiero complementar algunos aspectos de lo que sinia ya ha aportado efectivamente la UNED más que una universidad virtual es una universidad de educación a distancia donde tenemos pues excelentes textos que sirven como base fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje pero sinia cuando al final de su administración deja una semilla preciosa que es Onda UNED Onda UNED fue divergente en su momento en el sentido de que constituyó un medio diferente o innovador en ese momento para lo que era la educación a distancia recuerdo como hicimos radio tutorías Sebastián fue una de las personas que con su celular bien pixelado daba las tutorías porque no teníamos los medios para hacerlo se nos criticó muchísimo hasta Sebastián recibió una llamada del entonces rector para que quitara esas radiotutorías pero sin embargo los estudiantes lo agradecieron mucho porque estábamos no en un tema como hoy sino que teníamos un problema de un invierno fuertísimo y los estudiantes no podían asistir a las tutorías y gracias a ello muchos estudiantes me mandaron luego muy lindos correos agradeciéndonos que sin esa calidad que en ese momento nos pedían y no podíamos hacerlo habíamos salvado a muchos estudiantes de tener unas malas notas y así lo hicimos ¿verdad? así lo hicimos ahora nosotros tenemos un reto todavía es en cuanto desde donde medíamos o sea medíamos desde el aprendizaje o medíamos desde la enseñanza podríamos decir que desde los dos pero en este momento la virtualidad no resuelve esa esa pregunta no no resuelve de forma fácil por ejemplo el COVID nos lanza desde la azotea y no 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 estábamos preparados del todo ¿verdad? aunque la UNED ha salido adelante con mucho más recursos que otras universidades pero nosotros como UNED todavía no estábamos preparados estábamos muy temerosos de de hacer una un uso mayor de estas tecnologías al punto que los que somos tutores hemos tenido muchas limitaciones y yo quería ahí aportar que este cambio acelerado de pasar de la presencialidad o de la semi presencialidad a la virtualidad ha sido un trabajo enorme para los encargados de cátedra y para los tutores hoy mismo las cargas académicas están en desuso la forma de planificar las cargas académicas ya no no está el formato ¿verdad? que tiene esto ya no ya no es lo que está pidiéndonos la necesidad las urgencias de hoy entonces en ese sentido sí creo importante también resaltar que no todo ha sido limitaciones de la UNED también ha sido limitaciones del mismo estado costarricense nosotros no tenemos un ancho de banda lo suficientemente digamos sólido como para garantizar que en todos los rincones del país haya acceso a la a la virtualidad y seguimos pues teniendo todas esas experiencias pero sí quizás resumo el punto de que los estudiantes hoy mismo recibí un correo valga la oportunidad de decirlo de un estudiante que me agradecía muchísimo toda la preocupación que hemos tenido en cuanto a los ratitos que se dan por Zoom y por por Teams ella esta persona una señora me confesaba que ella tenía dificultades para para estudiar y que agradecía todas esas diferencias y esas oportunidades que estaba haciendo la universidad en medio de toda esta situación tan atípica gracias don Humberto evidentemente pues agradecerle la referencia que ha hecho a Onda Unet ya que estamos de fiesta todo el año estamos de fiesta en Onda Unet con 12 años al servicio de la comunidad universitaria aquí los estudiantes tienen la palabra y por eso Josué Morena tiene más consultas para los invitados de esta noche Josué hola buenas noches doña Zinia don Humberto yo quise hacer una consulta a ambos tal vez cuál creen ustedes que sea el mayor reto o retos que tiene esta nueva cabeza de la escuela de ciencias sociales y humanidades bueno hablo yo yo creo que son varios retos uno que me parece fundamental y aunque llegué casi al final de la exposición de don José María Villalta a mí me parece que es muy importante que la persona que ocupe la dirección de la escuela realmente no solo tenga claro sino que abra los espacios que se necesitan ¿verdad? justamente para para debatir ¿verdad? y para tomar posición no solamente debatir sino para tomar posición frente a lo que es la situación de país no solamente en relación con la educación superior pero también con la educación superior ¿verdad? la defensa digamos de la educación superior pública ¿verdad? pero no solamente de la educación sino también del estado social de derecho y yo creo que en este caso una escuela como la escuela de ciencias sociales y humanidades es la primerísima llamada a cumplir un papel importante en ese sentido y no solamente hacia afuera ¿verdad? sino también y fundamentalmente hacia adentro de la misma institución yo creo que hay esto pasa por un cuestionamiento de lo que es la identidad de la escuela de ciencias sociales y humanidades en el contexto de la de la UNED que siempre ha sido un desafío ¿por qué? porque en el esquema unediano el peso de lo administrativo ha sido siempre históricamente muy fuerte a veces tanto que es agobiante no deja espacio para otra cosa más que cumplir con los plazos establecidos con los procesos digamos que ya diversos ¿verdad? que hay que que hay que entregar entonces a mí me parece que ese es un enorme desafío otro desafío muy grande que tiene que ver con el espacio con el hacer equipo yo creo que el trabajo colaborativo siempre ha sido importante pero es que en este momento es imprescindible es fundamental hacer un trabajo colaborativo y abrir espacios de comunicación y de diálogo entre el equipo académico profesores tutores encargados de cátedra encargados de programa que siempre ha habido y no sé que yo tenga no tengo digamos información de que eso haya sido resuelto en la UNED ¿verdad? que siempre ha habido diferencias que siempre ha habido dificultades ¿verdad? para para poder articular el trabajo pero también con los estudiantes lo que es escuchar a los estudiantes no hay otra manera para mí de innovar la práctica o sea nosotros tenemos que partir de que en la gestión desarrollamos una serie digamos de prácticas que que pueden conducir que pueden facilitar o que pueden obstaculizar facilitar obstaculizar el desarrollo del pensamiento la criticidad el ser autocríticos por ejemplo que es algo tan importante pero además el estar abierto a la a la innovación yo yo creo que y me siento muy orgullosa de ONDA UNED tengo que decirlo también porque en su momento fue una una iniciativa fue una creatividad ¿verdad? no existía antecedentes en la UNED no había no había una experiencia que uno pudiera decir era el referente como lo es ahora ONDA UNED para cualquier otro proyecto similar y y bueno hubo tuvimos ese momento digamos de comunión y decir ok echémoslo a andar no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar y y está llegando mucho mucho más lejos de lo que en aquel momento imaginamos entonces a mí me parece que que sí yo quiero si sé que hay muchos estudiantes que tal vez están escuchando y pienso que el estudiante la estudiante tiene un papel fundamental que cumplir y en los consejos de escuela en todos los espacios académicos donde tenga presencia y tiene que llegar con planteamientos con aportes con con propuestas verdad y no solamente decir bueno estamos participando estamos llegando a las reuniones y estamos informando a los compañeros digamos estudiantes y y más allá de eso tal vez algo más pero no mucho más entonces a mí me parece que es una obligación de todas las partes o sea los estudiantes tienen un papel que cumplir los tutores también los tutores que es una ha sido y fue siempre una preocupación como un tutor de cuarto tiempo que que dificultad con ese tipo de cargas peseteras que decíamos nosotros es que nos pesetean la carga o sea entonces una hora para esto otra hora para lo otro y otra hora para lo más allá pero al final era solamente para digamos una visión de la de la gestión docente de la parte de la docencia muy restringida entonces nosotros decíamos no es que es un desafío es algo que dentro de lo que es el modelo de gestión de la universidad tenemos ese problema y es que cómo hacemos entonces investigación formativa y educación formativa dentro de lo que sería digamos la docencia pero además cómo hacemos los profesores los académicos ¿verdad? profesores tutores y encargados de cátedra y encargados de programa cómo hacemos investigación y cómo hacemos extensión con qué tiempo en qué espacios de qué manera ¿verdad? porque nos consume la cotidianeidad nos consume lo del día a día ¿verdad? el activismo entonces eso pienso que sigue siendo un desafío en la universidad mientras mantenga el modelo de gestión y de relación que hay entre cátedras programas y la forma en cómo digamos los criterios con los que se asignan las cargas académicas seguimos en Onda UNED en esta transmisión del proceso de consulta para la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y antes de escuchar el aporte de don Humberto también sobre esta pregunta que nos planteaba Josué quisiera pues comentarles que ya son las 8 con 2 de la noche ya la votación ha cerrado ya la comisión electoral se encuentra en sesión y están pues recopilando todos los detalles de lo que ha sido la elección de todas las personas que han ejercido el voto y también comentarle a doña Cine y a don Humberto que también pues este vamos a hablar a seguir comentando un poco del papel de las ciencias sociales pero también de cara al proceso que se está viviendo con la discusión sobre el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior donde incorporaremos aquí tanto a César Andrés como la concejal Catalina Montenegro Granados que ya se ha sumado a la transmisión y a quien le doy el saludo y la bienvenida bienvenida Catalina no sé si me está escuchando Catalina tiene el micrófono cerrado hola que tal buenas noches muy contenta de estar aquí con ustedes en un downed les saludo a doña Cine a don Humberto tal vez que nos escuche Catalina quiero contarles que también yo he sido parte de la escuela de ciencias sociales y humanidades además de concejal y pues agradecerles el espacio hoy en este momento tan importante para la escuela en esta elección que estamos por ver los resultados estamos todos ansiosos y ansiosas y me encanta este espacio porque realmente José planteaba los retos que tenemos como universidad respecto de nuestra gestión y el contexto nacional no solo de pandemia sino también de una crisis importante económica que tenemos que saber abordar y de alguna manera que tenemos la obligación de seguir dándole respuesta a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes desde las escuelas así que aquí estoy con mucho gusto para conversar con ustedes sí entonces quisiera tal vez que don Humberto también aportara a esto pues que veníamos hablando y ya entrarle de lleno al tema del FES así que adelante don Humberto sí muchas gracias para continuar la línea sobre la respuesta planteada por SOSUE bueno es muy importante que la escuela o como unidad académica cualquiera de ellas tenga considerado que no solo es la docencia el proceso más importante sino que es necesario fortalecer la investigación y la extensión la vinculación que podemos lograr con las comunidades lograr esos apoyos de las comunidades una comunidad que haya sido favorecida que haya sido testimonio de la presencia de la UNED o de cualquiera de otras universidades va a respaldar va a salir a la calle va a estar digamos como interesada y también parte afectada porque hemos estado con ellos entonces una universidad aislada una universidad encajonada pues es más débil ante estas situaciones como las que hoy estamos enfrentando de desfinanciamiento de la educación superior el otro aspecto que creo importantísimo continuar trabajando es la acreditación no no porque la acreditación por mí por sí sola tiene tiene la importancia sino porque nos permite actualizar el pensum actualizar este los contenidos que tenemos en los diferentes programas y hay un aspecto que creo importante también ligado esto del COVID es una vuelta sin retorno o sea ya no ya no podemos devolvernos y pensar que lo que estábamos haciendo hay que continuarlo a seguir haciéndolo no hemos visto que tenemos la capacidad para volar hemos visto que tenemos esa capacidad para innovar pero es importante que a nivel de la administración de la universidad se replantee la labor de los asistentes por ejemplo yo veo que ahora la labor que tenían los asistentes en las escuelas incluso los órganos asesores o administrativos que rondan alrededor del proceso educativo tienen que prepararse mejorar de pasar de esas manualidades que realizaban por ejemplo el COA que que papel va a tener el COA ahora en donde la mayor cantidad o actividades lo están haciendo o lo estamos haciendo los tutores y las cátedras entonces yo creo que no es despedir gente sino reubicar para maximizar solo un ejemplo disculpen quizás el ejemplo imagínense que hubiese sido de Michael Jackson si tenía que haberse preocupado por la cámara preocupado por el escenario preocupado por el vestuario o sea yo creo que no o sea el profesor pues prepara su tutoría pero debe haber un grupo de personas por ejemplo ustedes en este momento nos están dando la oportunidad de hablar y concentrarnos en lo que estamos diciendo y aportando pero imagínense que si tuviésemos que dar esto mismo pero sin la ayuda de ustedes es casi imposible es realmente muy estresante entonces yo veo muy importante que la universidad prepare esos apoyos para que el profesor realmente pueda haberse acompañado y no aislado o debilitado en este momento y lo último que quería señalar para la respuesta en Jusue son los posgrados ¿verdad? hoy por hoy la universidad tiene muy por decirlo así un poco aislada la fuerza la fuerza de nuestros grados debemos de mejorarla debemos de actualizarla y por ahí hay una idea de que los grados vengan a las escuelas otro que dependan de la vicerectoría de investigación bueno eso es algo que hay que dar la pelea y eso es parte del trabajo que tendrá la nueva persona acá de la dirección bueno son las 8 con 10 de la noche en esta transmisión de Onda Oned pasamos ahora sí a hablar un poco acerca del tema del FES bueno antes agradecerle a todas las personas que están conectadas a esta transmisión más de 100 personas estuvieron hace un rato ahora pues ha bajado un poquito pero siguen siendo muchas personas más de 60 personas ahí conectadas así que muchas gracias a todas las personas les recordamos que más adelante tendremos información desde la comisión electoral que nos van a dar resultados acerca de pues cómo ha quedado la votación y pues este vamos a hablar ahora un poco acerca del FES también se incorporan en esta parte de la transmisión el compañero Sebastián Furnier también va a intervenir en algunos espacios pero bueno quisiéramos entonces entrar de lleno al tema del FES y ahí también Don Humberto y Doña Sinia pueden también aportar tanto como los concejales Ana Catalina y César Andrés entonces pasemos también con César Andrés Alvarado en este momento para que pues hablemos de esta circunstancia que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa donde el manejo de algunos sectores de los diputados y que bueno en algún momento se habló ahora con Don José María Villalta pues hay una gran presión a las universidades públicas y bueno desde la posición también como presidente de la Federación Estudiantil pues este ¿qué pasos hay que dar ahora? César Andrés Bueno Muchísimas gracias a todos los que están haciendo este para agregar todo este punto que como lo han venido desarrollando es muy amplio este es importante destacar que en la historia de la universidad de un fondo especial la primera vez que tenemos una presentación estudiantil en la comisión este es importante que este destacar también que previa negociaciones que la primera había sido alrededor de mayo este todas las federaciones todas las presidencias nos habíamos reunido este tanto Ana Catalina Chávez de la UCR en el Cruz de la UNA quien es representante estudiantil de esta comisión Alcide Sánchez del TEC y José Carlos Marín que es de la UTN este nos habíamos reunido para definir como un camino una una línea de trabajo con la cual este él pudiera ir a a representar los movimientos estudiantiles de las diferentes universidades este básicamente en esto nosotros esperamos habíamos definido trabajar conforme a cinco ejes en específico los cuales se han atendido a lo largo de esta transmisión pongo por ejemplo la defensa de lo constitucional el estado social de derecho las negociaciones que en este punto es bastante importante que también se dejó claro negociaciones quinquenales que es este que ya hemos notado que se ha venido haciendo anuales y esta dinámica entorpece por decir la actividad de las universidades porque no les permite proyectarse este también vimos una era la la visión este contrario a lo que se indica en el en el informe mayoría era una visión de inversión en lugar de un gasto que este mucho de la corriente legislativa está viendo que el FES es un gasto y la educación superior debe considerarse como una inversión y dentro de lo que podría decirse se podría categorizar como una inversión en capital humano este los aportes de las universidades en investigación a la caja dentro de los implementos como caretas alcohol que son básicamente acciones que han tomado las universidades en apoyo a la coyuntura actual y por otro lado también como había abarcado Ana Patricia anteriormente nos enfocamos mucho en que era importante destacar que las universidades son productoras de pensamiento de que a partir de ellas es que se genera ese pensamiento crítico y principalmente son un medio por el cual la sociedad se desarrolla y un medio de movilidad social por otro lado es bastante importante destacar que desde ese momento de las primeras negociaciones no fueron puntualmente para lo que está destinada esta comisión esta comisión se por decirlo así se ha atribuido cosas que debería haber realizado y se ha criticado desde diferentes medios pongo por ejemplo el informe de minoría las primeras negociaciones ya me recordé el martes 21 de abril fue que empezaron las negociaciones fueron si no me equivoco de 3 de 2 a 3 negociaciones en las que el punto de negociación del fondo especial de la educación superior no se analizó en esas sesiones lo que ocurrió fue una negociación de un aporte de las universidades al fondo solidario gubernamental o a la comisión de emergencias a raíz de esto es que se ha escuchado que las universidades van a dar un aporte de 9.800 millones ya este este aporte se está consolidando en en el acuerdo que todavía no se ha formalizado sin embargo también en la anterior transmisión que fue hace 8 don Rodrigo Arias el rector de la universidad lo terminó confirmando por otro lado también hemos analizado que cuando cuando las presidencias nos reunimos con CONARE previo a la negociación del FES este y nosotros íbamos con una expectativa de saber qué era lo que lo que nos tenían que decir porque en ese justamente en ese momento se estaba presentando la noticia que se iba a dar un recorte a las universidades públicas en la cual los diferentes presidentes y presidentas en el caso de la UCR le hicimos una serie de preguntas a los a los rectores en la cual nosotros básicamente lo que queríamos era ver cuál era la contraoferta de CONARE si era que de verdad en la comisión de enlaces se iba a presentar un recorte este en ese momento nosotros pues este analizamos el punto y dimos los diferentes este puntos de vista desde rectorías hasta movimiento estudiantil y analizamos que ningún recorte era viable porque este es inicialmente porque es inconstitucional ¿por qué es inconstitucional? porque este en la misma ley indica que el fondo especial no puede ser menor al del año anterior y si este fondo se recorta la base con el cual se va a calcular el del próximo año sigue indicando que el fondo va a ser menor al del año anterior este bajo esta misma dinámica fue con la cual tanto CONARE como las como las representaciones estudiantiles que estuvimos en ese momento llegamos por decirlo así a un acuerdo en el que aceptar un recorte no iba a ser viable y no lo íbamos a aceptar el movimiento estudiantil en ese momento nosotros indicamos que estábamos 100% dispuestos a dar la lucha por eso y estamos 100% dispuestos a dar la lucha por el fondo en estos momentos como lo había indicado la transmisión anterior el acuerdo con la comisión de enlace va en términos de proponer alrededor de 35 mil millones de inversión de capital a raíz de esta posposición es este que se solicita a la comisión de enlace y al parecer si acogieron la recomendación que es de generar un decreto que le permitiera a las universidades públicas utilizar los los superávit acumulados para financiar los gastos ya comprometidos becas y operación por otro lado se está contemplando los 9 mil 800 millones que van destinados a la comisión nacional de emergencias y finalmente este se están ajustando 3 mil 200 millones provenientes del fondo del sistema este para dar un total de 48 mil millones este para atender diferentes situaciones a nivel nacional y pues me parece que es bastante importante también recalcar que como lo ha venido indicando diferentes personas en esta transmisión pero en especial José María Villalta hay una corriente a nivel este legislativo que presentó un informe de mayoría que en diferentes videos que podemos encontrar en diferentes medios este los cuales en plenario mismo legislativo han indicado que da vergüenza que intenta violentar la autonomía universitaria que critica este que critica y hasta cierto punto recordemos que la comisión está hecha para dar recomendaciones del manejo del fondo no criticar a las universidades otra parte es este un documento que trata a los ciudadanos como chancletudos y resentidos sociales y este un documento que directamente está atentando en contra de las universidades públicas este con una intención de privatizar de como indicaba José María de decir que un ministerio tenga la última palabra que principios este principios estén por encima de otros pongo por ejemplo que lo habían indicado la sostenibilidad económica sobre la autonomía universitaria y también este siempre se han tomado de las de las premisas con base a como las universidades públicas generan o tienen sus propios ingresos como por ejemplo la UNED que tiene su editorial este externa pues este ellos se acogen a que si las universidades pueden y tienen esa capacidad de autofinanciarse lo hagan y por otro lado han intentado desde la federación lo hemos visto a nivel del consejo universitario también un proyecto de ley este para modificar la constitución política y obligar por medio de la constitución política a las universidades de utilizar de manera específica un porcentaje del presupuesto que se les asignó en este caso César Andrés César Andrés me permitiría un instante en ese punto específicamente obtener por un instante también el aporte de la concejal Ana Catalina Montenegro que recordemos que tiene mucho que ver ahora con este tema del fondo especial para la educación superior solo un instante ya retornamos Catalina ¿cómo lo viste? Bueno si bien es cierto tenemos que reconocer que la constitución política establece en su artículo 83 todo lo referido al FES a pesar de que algunos de los argumentos que se utilizan tienen que ver con la crisis y la pandemia ya el FES ha venido decreciendo desde los últimos tres años desde el 2017 ha venido ustedes lo pueden ver cuál ha sido el porcentaje del PIB que se ha digamos girado para las universidades y bajamos del 2017 del 1,43 al 1,38 para el año siguiente al 1,33 en el año 2019 se hizo un recorte de más de 10 mil millones de colones para las universidades entonces es una tendencia que viene en nuestro país deteriorando la institucionalidad pública y no sólo la educación superior pública sino también todo el sistema de salud que hoy es que digamos más que claro que es el sistema que ha dado la cara y son las universidades públicas que seguimos en el caso de la UNED sin parar dándole respuesta a la ciudadanía a nuestra población estudiantil manteniendo activa también toda nuestra propuesta de educación a distancia es interesante también plantearles a los que nos están escuchando que la universidad estatal a distancia es la universidad que mayor población estudiantil abarca en este momento tenemos 35 mil millones de estudiantes 35 mil estudiantes matriculados y solamente recibimos o hemos recibido el 9,6% del FES esto equivale a una cifra mucho menor que la que reciben otras universidades y no sólo atendemos a la mayor cantidad de población sino en condiciones más adversas y complejas como estudiantes en zonas alejadas tenemos más de un 65% ahora que doña Cina mencionaba de población femenina es decir le damos la oportunidad de estudio a mujeres muchas mujeres que en su mayor porcentaje tienen hijos y que son de la primera generación que estudia sin olvidar Catalina sin olvidar las poblaciones indígenas por supuesto por supuesto son más de 700 estudiantes indígenas los que tenemos matriculados tenemos un sistema de atención a la población indígena particular en este contexto COVID hemos llegado hasta la casa de los estudiantes entregarles sus materiales impresos hemos también hecho grandes esfuerzos desde el centro universitario de Talamanca por ejemplo para dotar de posibilidades para que los estudiantes puedan entregar sus tareas y hacer sus exámenes también facilitando equipo tecnológico para que todas las personas matriculadas en la UNED puedan seguir y este cuatrimestre hemos dado aún más cantidad de becas tenemos más o menos un 96% de nuestros estudiantes becados representan el quintil uno y dos y nosotros ya sabíamos antes de la pandemia que había más de un millón 700 mil personas en condiciones de pobreza hoy el INEC ya definió que el 20% de la población nacional está desempleada y ahí están nuestros estudiantes construyendo posibilidades para autoemplearse para emplearse para tener trabajos dignos y poder salir adelante en este contexto y contextos futuros también y es que precisamente Catalina lo decía César Andrés las universidades fueron de las inmediatamente recuerdo inclusive unos residentes de la Universidad de Costa Rica ponerse ofrecerse para hacer pruebas COVID inmediatamente al servicio del Ministerio de Salud pero eso fue en materia de salud lo que fue la elaboración de mascarillas lo decía doña Cine hace un momento también mascarillas inmediatamente se vieron las tres universidades simultáneamente elaborando ofreciéndolas probándolas sometiéndolas al Ministerio de Salud para que tuvieran todas las condiciones esa inversión o tener esa capacidad lista de ya actuar de inmediato no es con el FES último no es de hace tres, cuatro, cinco años es de una inversión de muchos años que se ha hecho a través de distintos FES que tuvo este ofrecimiento inmediato de parte de todas las universidades públicas al mismo tiempo tal vez me gustaría aprovechar el espacio para conversar con las personas que nos están siguiendo y que están ansiosas también de los resultados electorales de cuál ha sido la respuesta de la institucionalidad pública todos los días en la conferencia de prensa vemos a los diferentes ministerios del Ministerio de Salud nosotros como universidad seguimos dando respuesta y por ejemplo les hago la pregunta cuál ha sido la respuesta del sector de salud privado frente al COVID cuántas pruebas están realizando gratuitas a cuántas personas están atendiendo cuántas clínicas privadas están abiertas hoy cómo está abierta la caja costarricense del seguro social cuántas universidades privadas están becando a sus estudiantes en este momento como lo está haciendo la UNED cuántas universidades privadas han mantenido sin parar la entrega de la docencia la aplicación de exámenes ¿verdad? sin generarle un costo mayor a los estudiantes al contrario haciendo un montón de acciones afirmativas para contenerles para que continúen en el sistema de educación ahora César Andrés planteaba por ejemplo que vamos nosotros a utilizar nuestros fondos de superávit la UNED tiene más o menos 23 mil millones de colones de superávit esto nos generaba cada cuatrimestre o cada año cierto porcentaje de recursos veamos que la UNED es una universidad que hoy depende 100% del FES para pagar salarios y que todos los recursos propios que también remarco somos la universidad que más recursos propios genera de todas las universidades públicas ¿verdad? ¿cómo estamos agarrando nuestros recursos propios generados y estamos becando estudiantes y estamos buscando todos los mecanismos para contenerles incluso bueno eso se va a discutir a futuro también todo lo que podemos nosotros como universidad hacer para asegurar conectividad y acceso a tecnología para abordar el tema de la brecha digital no solo de la brecha digital de nuestros estudiantes sino también la brecha digital de profesores y de digamos ese proceso de adaptación que tenemos que tener como usuarios de la tecnología para que la tecnología no excluya a las personas como hoy en día está excluyendo a quienes no pueden teletrabajar como hoy en día está excluyendo a esta población que ha sido despedida porque trabajaba en el sector privado o ha sido digamos relevada en la mitad de su tiempo sobre sus puestos y que incluso muchas personas han sido despedidas sin sus derechos sin sus el pago de su desantía de sus anualidades simplemente han sido despedidos y esa es una respuesta que tiene que ver con privilegiar al sector privado y esto no es del sector privado frente al sector público es de cómo hacemos como país para predicar con el ejemplo de la UNED puedo decir que con poco hacemos mucho que atendemos a la población que incluimos a nuevas personas este cuatrimestre y que hacemos acciones para que se mantengan en nuestro sistema de educación a distancia además de la investigación y los aportes que hemos hecho también desde otros tipos de proyectos de extensión y vinculación comunitaria dirigidos al desarrollo territorial nosotros como universidad y como instituciones del estado tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía y eso es lo que hacemos no solamente generar pensamiento crítico no solamente entregar la docencia la investigación y la extensión sino apoyar en la búsqueda de soluciones en espacios de diálogo entre sectores para justamente construir la sociedad que requerimos el país que requerimos hemos sido capaces de diferenciarnos en la primera ola de esta pandemia porque tenemos una institucionalidad robusta porque tenemos una población altamente educada en Costa Rica la gente hace caso cuando el ministro una gran mayoría ¿verdad? sale y da normas ¿por qué? porque estamos somos hijos de la escolaridad y somos hijos también de una conciencia eso nos ha diferenciado del resto de países de América Latina y yo espero que podamos seguir construyendo desde ahí nuestro compromiso como consejo universitario aunque estoy iniciando pero bueno estamos Andrés aquí también Carlos Andrés César Andrés perdón con nosotros para comprometernos también con la comunidad universitaria a seguir velando porque se respete la autonomía porque los presupuestos para la educación se han usado de la manera más transparente más eficiente y sin privilegiar a unos sectores sobre otros a sectores académicos sobre otros o a sectores de la población que en este momento no se están viendo afectados porque sus recursos sus empresas y sus ganancias no están siendo tocadas esta crisis la está enfrentando la clase trabajadora sobre todo ¿verdad? y no el sector privado que ha venido lucrando y que no ha guardado la UNED sí ha guardado de sus recursos para hoy poder hacerle frente a esta crisis y sí está poniendo recuerden que el jueves pasado se negociaron entre todos los rectores de las universidades un aporte que asciende a los 48 mil millones de colones por parte de las universidades nosotros estamos de acuerdo en ser solidarios con esta crisis estamos de acuerdo también en una serie de recortes y de ajustes que vamos a tener que hacer a lo interno de las universidades pero también estamos de acuerdo con que se tiene que invertir en educación y salud si queremos salir de esta crisis adelante y con un país más fortalecido también a partir de la adversidad y los aprendizajes y los nuevos valores emergentes en este contexto gracias Catalina por sus palabras tan motivadoras sinceramente es un gusto escuchar a una persona con ese carisma y esa lucha que tenemos todos y todas comentarles a nuestros queridos a nuestra querida audiencia que intentamos tener a don Vladimir de la Cruz y a don Bernard Muñoz y que lamentablemente fue difícil no nos fue posible don Gustavo Amador se excusó así que hacerles ese pequeño comunicado retomando lo que Catalina venía comentando quiero decirles que como estudiante quiero reiterar una vez más el agradecimiento a la universidad pública que en este caso a la UNED y a la Escuela de Humanidades sobre la creación y el que hacer tan importante que han venido desarrollando durante todo este tiempo en la construcción de personas críticas de personas pensantes que no precisamente que piensen como todos sino que tengamos saquemos el rato para aprender de nuestro entorno y tomar nuestras propias conclusiones y nuestras propias decisiones referente a todo lo que es la humanidad dicho esto creo que doña Zinia y don Humberto también tienen mucho que hablar de esta gran amenaza que se viene dando sobre nosotros de las universidades sobre nuestras universidades públicas y quisiéramos escucharles también y me refiero obviamente al tema espeluznante del FES en este momento gracias bueno Humberto doña Zinia adelante doña Zinia la escuchamos doña Zinia bueno yo lo que creo en ese en ese punto para no digamos no quisiera redundar en lo que ya se ha planteado pero sí bueno me parece que esta embestida digamos que estamos teniendo pues no es algo nuevo en realidad desde desde atrás desde hace tiempo se viene planteando justamente esa digamos esa esa disputa entre entre lo que es desde antes entre lo que es la educación pública y la educación privada y los intereses que hay de por medio ¿verdad? tampoco va a ser la última esta o sea tenemos que saber que que ya están asestando digamos un golpe a a las universidades y que van a querer desmantelarlas o sea eso ya lo lo han dicho incluso expresamente ¿verdad? me parece que en ese sentido yo también tengo una una crítica una autocrítica digámoslo así para las universidades y para para nosotros también en la UNED y es que tenemos que cacarear más lo que hacemos hay que mostrar más todo esto todo esto que está digamos que estaba planteando Catalina que coincido plenamente y y realmente es muy es muy motivador efectivamente pero bueno ¿cuánta gente conoce eso? si nosotros ni siquiera nuestras mismas nuestra misma comunidad universitaria quizá y también entonces pienso en la base social que tenemos nosotros como UNED ¿verdad? que tienen las universidades públicas en general pero además nosotros como UNED la cantidad de centros universitarios la el tipo el perfil del estudiante que tenemos nosotros las comunidades el 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 tipo de vinculación que tenemos con las comunidades y entonces nosotros hablamos y esto lo digo así en casa y en confianza y nosotros decimos bueno que sí desarrollamos pensamiento crítico y la escuela de ciencias sociales y por eso decía yo bueno la escuela de ciencias sociales y humanidades tienen en esto no es la única con toda la institución pero bueno ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿cómo lo ¿cómo lo hacemos evidente? ¿cómo hacemos nosotros entonces o sea ¿cómo tenemos que comenzar a pronunciarnos tenemos que evidenciarlo tenemos que generar debates tenemos que hacernos sentir porque si no pues es algo que que de lo contrario nosotros lo sabemos pero solo nosotros y lo y lo manejamos y lo rumiamos hacia adentro entonces generar debate proyectar proyectar hacia afuera la discusión la discusión desde las distintas aristas pero además hay que mostrar qué es lo que hacemos cuál es ha sido el impacto histórico que ha tenido la UNED cómo es que la UNED ha hecho más un mejor país del que tenemos cómo es que nosotros hemos dado esa contribución a lo que Catalina dice somos un pueblo educado y sin duda la UNED ha tenido un papel fundamental en esa educación digamos de la población costarricense bueno pero mostremos eso dónde están dónde están no solamente los números mostremos los aspectos cuantitativos pero también los cualitativos tenemos 700 estudiantes indígenas y somos las universidades que más llegamos a los territorios indígenas y lo hacemos de una manera no solamente como a través de la incorporación de estudiantes en la universidad sino a través del tipo digamos de proyectos diversos que tenemos con las comunidades indígenas y con los territorios pero no solamente eso o sea de qué manera esa población por ejemplo en donde se está beneficiando con ese perfil mayormente de mujeres por ejemplo de amas de casa o de personas trabajadoras o de personas que están en todos los confines de este territorio ¿dónde están? ¿dónde lo vemos? ahora ustedes me van a decir bueno es que de toda manera la prensa con el tipo de digamos de prensa que tenemos no hay mucho espacio bueno tenemos que generar nuestros propios espacios y entonces ¿cuál es la estrategia? o sea la estrategia no es solamente en la negociación ¿verdad? que están teniendo las autoridades y que además el movimiento estudiantil me encanta escuchar que el movimiento estudiantil pues esté tan activo porque eso ha sido también una 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 debilidad o una ausencia digamos que por mucho tiempo también hemos tenido pero ¿qué más? es insuficiente o sea lo que estamos haciendo es insuficiente la negociación necesita una base social y una una serie de acciones comunitarias que le den fortaleza a la negociación no son solamente los rectores no son los rectores y la representación estudiantil es la comunidad universitaria en su conjunto pero además es ahí donde tiene que hacerse sentir la vinculación comunitaria de la que tanto hablamos y bueno hay que hacer hay que hacer propuestas creativas o sea Onda Unet esto que está haciendo y que puede hacer más yo siempre pensé o sea Onda Unet siendo un proyecto de las escuelas sociales es un proyecto que tiene que proyectar que tiene que digamos que lanzarse para toda la institución pero y más allá a la parte comunitaria los estudiantes las voces de los estudiantes las voces de las familias las voces de las comunidades bueno esa es esa es para mí la fortaleza que tiene que acompañar a cualquier negociación que se quiera hacer y no solo cualquier negociación es cualquier defensa que se quiera hacer de la educación superior y bueno en general de la educación superior pública la verdad Don Humberto lo escuchamos Sí muchas gracias el contexto de la intervención ya como bien lo ha dicho Sinia de atrás es muy muy intencionada tenemos que verlo en el contexto del gasto público el gasto público se ha manejado como la la excusa para privatizar eso ya lo tenemos claro alguien por ahí mencionaba creo que fue Villalta sí que hoy la economía mundial es una economía superavitaria o sea tenemos un exceso de liquidez entonces si hay un exceso de liquidez porque el fondo monetario está indicando recortes porque está exigiéndonos tocarnos más la faja como dicen por ahí por ejemplo el presidente bueno dijo voluntariamente yo voy a aportar el 15% y realmente pues no es que el salario del presidente es modesto si lo comparamos con los salarios de ciertos presidentes ejecutivos de los bancos pero yo lo que veo es esto o sea el presidente tiene gastos gastos de representación nosotros como asalariados en la educación superior nos hacen un recorte del 15% y realmente como hoy lo pedía la empresa esto de transportes también también nos vamos a declarar en calamidad porque este ya no ya no nos da el salario como para tanta tanto recorte entonces en ese sentido la educación no solo debe ser como como una educación que corresponde a instituciones que son las universidades con autonomía como bien lo decía Catalina pero más allá de eso la educación es un bien público entonces en ese sentido el estado y las empresas y los grupos económicos que se confabulan para hacer esto deben de pensar que están golpeando un derecho ciudadano es decir la educación como bien público es de de total diríamos respeto porque son condiciones humanas entonces yo creo que en esto de presupuesto universitario no podemos repetir la historia de lo que tiene América Latina ya vimos el caso de de Chile y eso es lo que queremos para Costa Rica yo siento que no es un simple recorte no es un simple bajar recursos porque si fuera así bueno ahí lo pudimos prestados y y ya no no hay algo más o sea hay un aspecto político en esto y como también lo decía Cimia es hora de que la universidad nosotros comunes saquemos fortaleza de esa descentralización que tenemos más de treinta y seis centros universitarios a lo largo y ancho del país tenemos presencia más que ninguna otra institución educación superior para movilizar para para hacernos acompañar por las comunidades pero eso tiene que ver mucho con nuestra decisión no dejar solo como un problema que tiene que resolverlo el consejo universitario o el sindicato o la asociación de profesores no nos corresponde a todos a todos y a todas estudiantes funcionarios administrativos académicos todos debemos unirnos ante esta situación que pone en riesgo no solo la consecución de los programas sino también de las becas ya no habrá posibilidades de realizar más extensión y mucho menos investigación y eso debo decirlo o sea las universidades no todas verdad por supuesto hay unas universidades privadas muy buenas pero otras la mayoría no tiene extensión ni investigación y eso es lo que quieren reducirnos también a las universidades públicas yo diría que eso es inadmisible gracias continuamos en esta transmisión de Onda Unet de los resultados electorales bueno esperando que se develen los resultados de esta consulta que se ha hecho dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades recordemos que estos resultados son resultados de una consulta y no son justamente como quien dice resultados definitivos porque hay que recordar que la ratificación de la persona que obtenga más votos dentro de esta elección la hará única y exclusivamente el Consejo Universitario así que pues estamos a la espera de esos resultados y esta es la transmisión que le hemos llevado desde las 5 y 30 de la tarde que iniciamos esta conversación hemos tenido a múltiples figuras que han estado con nosotros y ya se van conectando con nosotros los candidatos y las candidatas a la elección que van a recibir con nosotros esta esta decisión de la UNED este pues al aire acá en la en esta conversación de zoom que retransmitimos hacia usted a través de facebook live y en la que hemos guardado estas distancias porque es la primera vez en la historia de la UNED que todo el proceso de votación electoral se hace a la distancia incluida la sesión misma del consejo electoral y es por eso que no podemos llevarles una imagen en vivo del consejo electoral sesionando porque si lo hiciéramos esa señal también contendría el audio y eso no puede ser divulgado y es por eso que no podemos digamos tener una imagen del consejo sesionando y estamos a la espera de que ellos se conecten para poder darle los resultados al aire esperábamos los resultados a partir de las 8 y 15 ya son prácticamente las 8 y 50 y seguimos al aire no sé jose si tienes más información también de este proceso electoral si quería pues agradecerle a todas las personas que se han conectado a esta transmisión y comentarle tanto a doña Zinia como a don Humberto que hay muchos amigos y amigas de la escuela que están conectados gente que que ha formado parte de esta escuela durante muchos años como Leda Barquero como Cristina vamos a ver tenemos aquí también es que el chat a veces es muy dinámico y a veces le pierdo el rastro también está ahí siguiendo la transmisión Ginia vamos a ver doña Hazel Arias ahí bueno hay comentarios saludos de gente de la escuela Marisela Karen Herrera Iliana Garita un montón de personas de la escuela que están mandando saludos y algunos de ellos les han enviado saludos tanto a doña Zinia como a don Humberto en esta transmisión en este chat de Facebook ahí ustedes pues también pueden leer los los comentarios ya se empiezan a conectar los miembros del tribunal ya tenemos a la representante estudiantil pero no le damos el pase al aire nada más para decirles que ya se están empezando a conectar así que en segundos tenemos los resultados y también recordar un dato que no habíamos dado al aire y que nos los aportó doña Zinia esta tarde es el nombre de los directores de la escuela históricos el primer director de la escuela cuando fue concebida en 1989 se llamó don Bolívar Bolaños el segundo director se llamó don Gerardo Esquivel que era un filósofo el tercero fue doña Liliana Alonso y ella fue conocida porque en medio periodo se va a España a estudiar y encontró el amor allá y no regresó es otra de las de las historias curiosas de la escuela de ciencias sociales y humanidades luego la sucedió don Sidney Sánchez ahí entra doña Zinia Zúñiga que la tenemos en esta conversación y luego don Humberto Aguilar Arroyo que también está en esta conversación y finalmente doña Graciela Núñez Núñez que hoy compite por la dirección de la escuela y podría continuar en el puesto o darle el espacio ya sea a don Randall Trejos a doña este Andrea Cuenca o a doña Floreni Ulate ya se están conectando los miembros del tribunal así que ya casi tenemos resultados al aire este y sabremos entonces quién será la uno dos tres cuatro cinco seis siete la séptima u octava persona en dirigir la escuela de ciencias sociales y humanidades ya se están conectando en este momento los miembros del TUNED del TUNED ya le cambiamos el nombre de la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades y ya casi les damos entonces el pase en el momento en que enciendan el micrófono inmediatamente les damos el pase para que nos den los resultados en esta transmisión que les hemos llevado desde las cinco y treinta de la tarde y en la que hemos explorado esta situación difícil este contexto único dentro del COVID-19 que asume la persona que hoy se convierta en la nueva directora o director de la escuela de ciencias sociales y humanidades o ya sea el caso de que repita doña Graciela así que este es el caso que queda en el aire en este momento y ya casi vamos a conocer por lo menos cuál es el resultado de la consulta popular ante la escuela de ciencias sociales y humanidades me levanta la mano cualquiera Mildred de Stephanie en el momento en que quieran el pase al aire y les damos el espacio para pues ya dar el parte oficial de esta elección ahí vemos a doña Andrea Cuenca está doña Florenio Lattel la conversación y los miembros de la comisión doña Laura Mildred Stephanie y don Ricardo así que en el momento en que ustedes quieran pues les damos el pase ahí ya está entrando doña Romia Acuña también y pues ahí estamos en esta en esta en esta transmisión en vivo de Onda Unet punto com y que queremos destacar también la gran participación que han tenido nuestros compañeros representantes estudiantiles compañeros y compañeras representantes estudiantiles que han estado con nosotros desde el inicio de esta transmisión y que han estado participando con sus preguntas con sus dudas y aportando muchísimo a la producción de Onda Unet punto com esta noche así que ya ya casi vamos con los resultados adelante José sí un momento muy emotivo un momento de mucha tensión estoy seguro que todos ahí en la casa se están como decimos popularmente comiendo las uñas vamos a ya ver si Mildred ya tiene eh ya tienen entonces vamos de una vez eh con eh la comisión electoral así que les damos el pase esta transmisión ahora es de ustedes gracias buenas noches a todos los que están conectados eh y a los que están presentes también acá en el Zoom eh agradecer primero que nada a a los candidatos a los fiscales a la a todos los miembros de la comisión que estuvimos conectados desde las siete y media de la mañana hasta ahora a las ocho trabajando de manera conjunta eh y atendiendo todas las consultas que existían verdad cualquier incidencia y otro eh también agradecerles a ustedes Sondounet por eh preparar esta actividad tan tan bonita eh con tanto contenido yo espero tener más chance más adelante de poderla escuchar completo y eh bueno ya al ser las ocho cerramos eh las votaciones y generaron los reportes el sistema Stephanie como secretaria de la comisión va a ser la lectura del acta listo voy a iniciar la lectura del acta acta de resultados de proceso de consulta Escuela Ciencias Sociales y Humanidades al ser las 20 horas 34 minutos del 17 de julio del 2020 se da inicio con la revisión de los resultados de la consulta a la asamblea plebiscitaria convocada para la elección de la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ante la presencia de los integrantes de la comisión electoral presida presidida perdón por la señora Mildred Acuña Sosa y los demás integrantes Romy Acuña Ramírez Ricardo Villalobos Paniagua Laura Salas Espinosa y Estefany Herrera Rojas se recibe el reporte de los resultados generados del sistema por parte del señor Eri Fallas Cascante cédula 1717 374 gerente de planeación estratégica de la empresa desarrollo tecnológico empresarial ADE Sociedad Anónima DTE según lo detallado en el informe se indica lo siguiente número uno votos emitidos 169 correspondientes al 91.35% del padrón electoral por lo cual el acuerdo en lo establecido en el artículo 10 15 perdón del proceso el procedimiento para nombramiento de los directores de escuela es válida 2 la candidata magíster Graciela Núñez Núñez obtuvo un total de 40 votos para un 24.10% 3 el candidato el candidato magíster Randall Trejos Alvarado obtuvo un total de 8 puntos para un 4.82% 4 la candidata magíster Floreny Ulate Artavia obtuvo un total de 105 votos para un 63.25% 5 la candidata magíster Andrea Cuenca Voté obtuvo un total de 13 puntos de votos perdón para un 7.83% 6 votos nulos 0 7 votos en blanco 3 por lo tanto al ser las 8 y 38 horas del 17 de julio del 2020 la persona que obtuvo mayoría de votos en la consulta fue la magíster Floreny Ulate Artavia la comisión electoral acuerda de conformidad al procedimiento elevar esta acta con los resultados de la consulta al consejo universitario para su ratificación se adjunta en el en el correo adjuntamos la incidencia presentada y el reporte de resultados generado por el sistema al ser las 20 42 minutos perdón firmamos dicha acta por medio de la plataforma Zoom la señora Mildred Acuña Sosa cédula 104 072 representante de encargados de cátedra y coordinadora de la comisión y Stephanie Herrera Rojas cédula 112 42 0996 representante del sector administrativo y secretaria de la comisión agradecemos la oportunidad y y también felicitamos a todos los candidatos y las personas candidatas que participaron de este proceso verdad y del aprendizaje durante todo el proceso muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Mildred por este valiosísimo esfuerzo que han realizado sabemos que que ha sido un proceso muy desgastante para ustedes pero creo que es satisfactorio por la labor realizada así que pues este de nuevo muchas gracias a ustedes por la información quisiéramos saber si doña Floriani podría encender su cámara para para escuchar sus primeras impresiones después de de este resultado también queremos pues conversar con con todas las las personas las candidatas posibles este pero bueno doña Floriani y ahora sí la vemos hola hola adelante sí aquí muy emocionada la verdad les digo no 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 tengo palabras para agradecerles estoy todavía respirando no sé pregúntame algo no sé no nos da mucho gusto pues este ver que que está muy feliz este tal vez no sé este es un momento tal vez complicado para 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 ponerse a conversar sobre mucho este quisiéramos tal vez decir o que nos que nos explique o que nos diga un poco como 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 vamos ahora a proceder en la escuela como vamos a a unirnos este como vamos a sacar adelante pues todas estas confrontaciones que tenemos a nivel externo también de la de la UNED en general como 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 vamos a a dar ese primer paso como lo vamos a hacer bueno primero que todo un saludo fraterno a todos y todas autoridades superiores la comisión electoral de personas funcionarias de la escuela de ciencias sociales humanidades compañeros compañeras tutores tutoras queridas personas estudiantes todos Onda UNED todos compañeros los que nos siguen por 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 esta transmisión muchísimas gracias es un honor para mí estar en este momento recibiendo estos resultados deseo expresarles mis felicitaciones por este acto tan importante para nuestra benemérita institución que los valores democráticos los valores de libre elección los valores institucionales han marcado esta esta senda y nos marcan a nosotros como costarricenses pero todo esto lo hacemos para que nuestra querida escuela de ciencias sociales y humanidades se desarrolle brille busque su camino pero todo esto es para nuestra querida universidad para nuestros estudiantes una escuela unida una escuela eficiente productiva e integrada será el objetivo por venir y eso es lo más importante unirnos trabajar juntos como lo vamos a hacer entre todos José compañeros todos lo vamos a hacer juntos porque realmente somos más los que queremos esta escuela de ciencias sociales y humanidades que brille que se desborde siempre tomando aquí el entorno en que estamos viviendo hoy día que es muy complicado pero yo sé que todos en conjunto vamos a lograr la fórmula para salir adelante en estos momentos difíciles pero lo vamos a lograr porque si usted la pregunta base que me hace es cómo lo voy a hacer cómo lo vamos a hacer es que yo no lo voy a hacer lo vamos a hacer todos y vamos a empezar conversando vamos a empezar identificando nos vamos a empezar de la mano todos juntos para lograr llegar a las metas que nos hemos propuesto gracias por todo el apoyo la confianza reflejados en este proceso de consulta que por supuesto debemos esperar todo el proceso institucional el que nos marca la norma la normativa a través del consejo universitario pero realmente estoy muy contenta estoy muy agradecida por esa confianza y ese apoyo y José lo vamos a hacer todos de la mano nos vamos a unir de hoy en adelante para trabajar de una manera conjunta de una manera alegre de una manera asertiva vamos a tener comunicación asertiva es eso lo que lo que siento en mi corazón una gran felicidad un gran reto un gran reto pero es una escuela que que tiene todas 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 las características y todo el personal y todos los compañeros tienen todas las características para salir adelante pues yo pongo todo mi empeño mi corazón mi alma vida y corazón para que todos juntos salgamos adelante bueno de nuevo felicitarla doña Floreni este gracias por por sus palabras en esta transmisión de Onda UNED también quisiéramos ver si podemos tener las las apreciaciones de las demás personas candidatas Andrea Cuenca está conectada no sé si ella este podrá o querrá dirigirse hacia la comunidad este de la escuela así que ya la tenemos ahí si ya encendió su cámara así que adelante Andrea gracias José yo muy feliz quiero felicitar a doña Floreni que he dicho que soy la primera que me toca felicitarla creo que había un deseo colectivo de parte de la escuela de generar cambios dentro de la dentro de la gestión institucional verdad y creo que con doña Floreni lo hablamos muchísimo tenemos muchos proyectos en común creo que aquí la mayor ganancia la tiene la escuela no es un no son procesos personales verdad son procesos que que son atinentes a toda la escuela toda la institución y me parece pues un resultado muy feliz para todas las personas que componemos la escuela creo que se vienen tiempos muy duros más allá de la pandemia sabemos de las crisis económicas que se ven que se vienen hoy lo lo pudimos conversar con mayor profundidad con José María Villalta se viene también toda la situación del FES los recortes que se quieren hacer de los salarios en el sector público verdad es decir hay todo un proyecto de desmantelación del estado costarricense el cual vamos a tener que enfrentar colectivamente y bueno para eso necesitamos una escuela fortalecida una escuela en la que todas las personas nos podamos comprometer con ese proyecto que a partir de ahora y con mucha felicidad lidera doña Floremi así es que muchas gracias y muchas felicidades muchísimas gracias gracias también queremos ver si si tenemos a doña Graciela por ahí y si quisiera este hacer un comentario adelante doña Graciela bienvenida gracias por estar en esta transmisión de Onda UNED el micrófono es suyo ahora muchas gracias José muchas gracias quisiera primero que todo felicitar a doña Floreni estamos efectivamente un proceso de de democrático y que creo que como bien dicen las demás compañeras pues la escuela ha ganado eso es lo importante yo quisiera ante todo también agradecerle al equipo de de trabajo que me ha apoyado durante todo este periodo agradecerle a la escuela también por todos estos años de trabajo en conjunto y sobre todo también a los estudiantes a los muchos estudiantes y que en estos años y en estos últimos se me está acabando la batería pero voy a tratar de terminar que en estos años nos han acompañado a los estudiantes que me han inspirado muchísimo y muchísimas gracias le auguro a la escuela muchísimos éxitos me pongo a la disposición de doña Floreni para todo lo que sea necesario en estos próximos años creo que efectivamente una escuela no se lleva adelante de una manera unipersonal sino que necesita el concurso de todos y todas y tenemos una escuela tremendamente valiosa y que vale la pena muchísimas gracias muchas felicidades doña Floreni muchas gracias muchas gracias doña Graciela por sus palabras y también queremos conocer las impresiones de don Randall Trejos si nos hace el favor de encender su cámara y micrófono también para que participe en esta transmisión de Onda UNED lo vemos conectado por ahí ya ahora si lo tenemos don Randall gracias por estar en esta transmisión buenas noches compañeras y compañeros ya bueno agradecer bendito Dios ya pasó lo que tenía que pasar ahora se terminó el concurso de la dirección de la escuela recordar que todos tenemos un mismo objetivo una misma meta el bienestar de todas y todos compañeros estudiantes académicos administrativos ahora si para sacar a la escuela felicitar a doña Floreni ella más que todo que ha contado con mi apoyo y con todo el esfuerzo que hemos hecho para darle un camino a la escuela diferente muchas gracias compañeros de don Donet y a todos los compañeros que se hicieron parte de la comunidad hicieron un trabajo lleno de ética y lleno de talento y de gratitud y de actitud a todos compañeros y compañeras doña Floreni bendito sea Dios vamos caminando todos hacia adelante se olvidaron los bandos y vamos todos por lo mismo muy bien muchísimas gracias para adelante para adelante Randall gracias José gracias don Randall Trejos también candidato en esta consulta por la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED bueno ya y adelante Danilo gracias y no sé si me lo permite doña Floreni hacerle la pregunta de rigor después de unos minutos de la emoción de este resultado que es cuáles van a ser sus primeras acciones sabemos que falta todo un proceso de ratificación un proceso protocolario que esperaremos se ratifique en pocos días pero como no directora de la escuela cuáles piensa que deban ser las primeras medidas que deba utilizar tenemos un auditorio lleno de gente aquí de la propia universidad que espera conocer por dónde se empezará esa nueva gestión sí muy importante pues a pesar de que tengo bastante rato de estar ahí en la escuela la el cargo que tengo es muy diferente y la percepción o lo que se conoce es muy diferente entonces desde esa perspectiva y con la experiencia que he tenido en otros puestos siempre he iniciado conociendo a uno por uno reconociendo a uno por uno de los integrantes de la de digamos en este caso de la escuela ¿a qué me refiero a esto? a pesar de que sí los conozco que los quiero a todos que sé que hacen cómo lo hacen ya es desde otra perspectiva y a partir de ahí yo siempre me formo un un diagnóstico hago un diagnóstico y a partir de ahí empiezo a distribuir las acciones a seguir más más importantes o más necesarias en cada momento ¿verdad? para hasta no tener ese panorama grande amplio a partir de la conversación y y el análisis de las cosas como están pero ya desde adentro desde otra perspectiva a partir de ahí es que entonces se hace toda la programación de las acciones a seguir pero bueno es mi costumbre lo he hecho siempre de esa manera me ha resultado porque conozco hago un panorama general un diagnóstico de fortalezas de habilidades tipo FODA para poder arrancar desde una manera más acertada y sabiendo a dónde es que están esos puntos más más urgentes que atender ¿verdad? es todo un proceso de una curva de aprendizaje casi que vertical pero bueno ese es el reto y para eso hay gente que vamos a estar en conjunto trabajando y hay mucha gente que conoce y mucha gente que sabe y mucha gente que nos va a dar la mano para arrancar de una manera muy muy aceptada ¿verdad? como con una visión muy amplia una estrategia en donde todos vamos a aportar para ir generando todo ese día a día y todo este trabajo que tenemos que tenemos enfrente ¿verdad? Bueno doña Floriani sabemos que es un contexto complicado en el que le toca asumir ya lo hemos repasado en toda esta transmisión pero bueno creo que no hay funcionario en la institución que no piense que hay que unir fuerzas para lo que en este momento está afrontando toda la educación superior pública de nuestro país si es un reto muy muy importante pues por las circunstancias que estamos viviendo ¿verdad? si ya el reto era importante hoy día es mucho más mucho más reto diría yo pero bueno igual lo digo con todo el apoyo que vamos a tener con toda esa diversidad que tenemos lo vamos a ir haciendo de acuerdo a conforme vayamos van saliendo las cosas ¿verdad? como les digo una cosa es estar como encargado de carrera de cátedra y ya otra cosa es estar ahí adentro pero bueno en manos de Dios todo funciona todo nos ayuda y realmente pues el equipo de trabajo que con que se cuenta ahí en la escuela de ciencias sociales y humanidades es invaluable es riquísimo es vamos a vamos a a salir adelante y vamos a apoyarnos todos juntos para lograr eso ¿verdad? nadie dijo que era fácil en estos momentos son más difíciles pero yo sé que todos de la mano vamos a lograrlo perfecto doña Floreni muchísimas gracias de nuevo vamos a ir tal vez haciendo entre todas las personas invitadas a esta transmisión ir haciendo pues una ronda final de despedida más que todo tal vez empezamos con doña Cinia para ir cerrando esta transmisión pues primero agradecerle doña Cinia haber estado con nosotros en esta transmisión y pues el micrófono es suyo ahora bueno pues lo primero por supuesto una felicitación a doña Floreni esperando con Dios que de verdad tenga mucha sabiduría y fortaleza ¿verdad? para para conducir y para pues desarrollar el liderazgo que que la escuela necesita y que merece también ¿verdad? sin duda como dijo ella pues las personas están ahí tiene de sobra digamos el personal y aunque los recursos uno podría decir son limitados siempre es posible aprovecharlos al máximo potenciarlos al máximo así que yo le deseo de verdad una gestión muy exitosa estoy segura que va a ser así y hay mucha hay mucha ansiedad ¿verdad? de la gente yo creo que hay muchos buenos deseos y eso es lo más importante si se suman las voluntades y como usted dice si hay la apertura de la dirección para escuchar y para dar espacio también a lo que las personas proponen y pueden hacer sin duda sin duda va a ser muy exitosa así que yo le deseo lo mejor y me alegra mucho y creo que que es una esas son experiencias para mí ha sido una sorpresa estar hoy aquí conectada y dándole esta felicitación así de una vez eso no lo esperaba es una grata sorpresa esta oportunidad y quiero agradecer aprovechar para agradecerle pues a Onda Unet ¿verdad? y a todos los compañeros y compañeras que que también se han manifestado en el chat que nos decía José también decirles que que tienen un lugar todos y cada una de ustedes en en mi corazón ¿verdad? y en mi en mi memoria en lo que yo soy también en lo tanto que uno aprende porque aprende todos los días y eso y eso es muy importante saber que somos aprendices y maestros a la vez ¿verdad? entonces agradecerles a todos los estudiantes especialmente también que me alegra muchísimo esto que se está dando hoy pues era parte de un sueño que tuvimos algunos de nosotros o muchos de nosotros cuando hace años en la institución y ver que se concreta de esta manera para mí es realmente muy emocionante y quiero felicitarlos y decirles que sigan adelante y que sigan desarrollando y creando más ¿verdad? así que muchas gracias buenas noches gracias muchísimas gracias doña Sinia por sus palabras don Humberto Aguilar también que ha estado con nosotros en esta transmisión un mensaje final por supuesto bueno reconocer y agradecer en primer lugar a Andrea a Randa a Floreni y a Graciela porque ellos fueron los artífices de este proceso democrático que hoy culmina la escuela quien lo dijo Graciela ha ganado también lo dijo Andrea pasamos por ahí somos eso personas que pasamos la escuela es la que permanece la academia debe mejorarse cada vez más y como también lo reconoció Floreni eso no se puede hacer solo no se puede hacer sola digamos la tarea de un complejo proceso de enseñanza aprendizaje como lo tiene la escuela pues sí son muchos los retos pero conociendo las capacidades de doña Floreni estoy muy seguro que en buenas manos queda ese legado que hemos empezado a recibir los que hemos pasado por ahí y quisiera también agradecer el trabajo de la comisión electoral porque sin ellos no se pudo haber logrado esto y a Floreni pues que confía mucho en Dios en primer lugar pero también en los compañeros y compañeras que tenemos en la escuela que hay mucha gente que ama la escuela que quiere dar lo mejor para la escuela y la virtud como director o directora es dejar que la gente pueda aportar en forma libre en forma amplia y desde luego mi reconocimiento mi respeto me estima y mi compromiso en todo lo que yo pueda ayudar todo lo que yo pueda apoyarla con todo gusto así como lo hice en algún momento cuando doña Graciela inició yo soy un funcionario de escuela y me debo a la escuela así que felicidades Floreni muchas gracias gracias don Humberto Aguilar Arroyo don César Andrés Alvarado presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED también muchas gracias por haber estado en esta transmisión y un mensaje final claro muchas gracias este no primero que todo felicitar a la a la ganadora de este proceso de consulta gracias este y nada más decirle que bueno en el futuro posiblemente hay que ver el tema en el consejo universitario le tocará estar en el consejo de escuela escucha a los estudiantes apóyelos este ellos estarán ahí son bastante críticos sinceramente me han dicho este y por otro lado muchísimas gracias hola hola por este este espacio de la invitación ya casi las llamo y estamos también gracias gracias a César Andrés Alvarado por esta participación en Onda UNED en esta transmisión otra de nuestras invitadas Catalina Montenegro concejal por el sector de investigación adelante Catalina su mensaje final muchas gracias José y muchas gracias a las personas que participaron de este proceso electoral porque justamente los procesos electorales sirven también para repensar a la UNED en este caso a la escuela pensar en nuestros retos en nuestras problemáticas pero también pensar en toda nuestra potencialidad y la escuela de ciencias sociales y humanidades es una escuela muy diversa es una escuela grande que además no solo ha crecido en cantidad de funcionarios sino en cantidad de estudiantes que alberga ya que es la escuela que tiene el programa de estudios generales que le da la bienvenida a todos los estudiantes que ingresan a la UNED así que tenemos también que estos próximos años liderar procesos de excelencia académica tenemos muchos cambios por hacer desde el punto de vista interno de la escuela también y para contextualizar nuestras acciones aún más felicito a la UNED y le deseo pues mucha sabiduría mucha humildad mucha escucha y también espero que la escuela logre trabajar como equipo así como esperamos que la UNED misma también se una más que nunca en este contexto para poder hacerle frente a los retos que estamos ya liderando para Costa Rica así que gracias también al tribunal y por supuesto que a los compañeros de la UNED con esta larga transmisión que como siempre pues les llevan la información o les llevamos la información a las personas hasta su hogar así que estoy muy contenta también de haber podido compartir con nuestros ex directores que también han dejado su aporte y su semilla para toda la transformación que la escuela ha hecho estos últimos años también agradecerle a doña Graciela Núñez por su trabajo y por también la voluntad de volver a participar en esta segunda ronda y esperamos que también ella se mantenga como parte del equipo de la escuela siempre activamente y pues a Randall y a Andrea Cuenca también ellos cada uno es ganador a su manera verdad porque este es un proceso de aprendizaje donde todos crecemos sin duda así que buenas noches y muchísimas gracias Loreny adelante y cuente con nuestro apoyo también desde el consejo universitario así como las participaciones de los otros directores de las otras escuelas también pues nos toca trabajar a todos en conjunto para salir adelante buenas noches así es sí no queríamos dejar esta transmisión de Onda Unida sin también reconocer a los miembros de la comisión electoral que también hasta se han mantenido conectados a la transmisión viendo la transmisión este está ay bueno apretamos el botón que no era ya le decimos a don Ricardo que lo enciendo otra vez este ahí tenemos a Stephanie Herrera también tenemos a don este ya ponemos ahí está Mildred Acuña que también fue miembro de la comisión electoral Laura Salas que fue la representante estudiantil a don Ricardo le preguntamos que inicie video doña Romy Acuña también está este ahí en la en la transmisión y aquí tenemos a don Ricardo que había apretado el botón que no era este pero muchas gracias de verdad además por permanecer con nosotros en esta en esta transmisión que hemos hecho a través de Onda Uned y por ese esfuerzo enorme que han hecho este pues en una elección que fue que fue difícil que llevó mucho tiempo pero que ustedes de verdad han sacado la tarea y mis felicitaciones por ese por ese gran trabajo que han hecho como comisión electoral así es así que gracias nada más también quisiera pues agradecerle a todas las personas que se mantuvieron en la transmisión fueron muchísimas personas y me corresponde ahora presentarles al equipo de Onda Uned que pues ha hecho posible esta transmisión y también pues unas breves palabras unos segunditos antes de terminar esta transmisión empezando por la compañera Diana Mockenford que no está en este momento conectada al Zoom pero bueno ella estuvo con las entrevistas a los directores de las escuelas de las otras escuelas de la Uned y también una entrevista a doña Maricruz Corrales que la pueden escuchar y ver en nuestro perfil de Facebook de Onda Uned y bueno vamos despidiendo compañero Josué Morera representante estudiantil en la comisión de Onda Uned quien pues ha estado también participando en esta transmisión en las entrevistas y en la producción adelante Josué bueno primero que todo felicitar a doña Floreri en su en su nuevo rol le deseo muchos éxitos y sabiduría y gracias a todos los que nos acompañaron hoy también eso sería muchas gracias Ana Patricia Montoya Castro también representante estudiantil en la comisión de Onda Uned un mensaje final y gracias también por la producción y la participación en estas entrevistas muchísimas gracias a todos y todas las presentes y los que nos han estado siguiendo al comité el consejo electoral el que estaban trabajando en estas elecciones bueno en este proceso de consulta disculpen y decirles sinceramente a todo el equipo de trabajo y a las y los participantes de de esta consulta que realmente como estudiante puedo decirles que siento un orgullo muy grande una satisfacción muy grande de ver el gran trabajo que se viene haciendo y la calidad de personas que han estado en este en este proceso en todo sentido no solamente en el proceso en sí sino la construcción de la escuela la labor de la escuela como tal hay que reconocerse honor a quien honor merece y como lo vengo diciendo desde el principio de la transmisión a seguir formando y a seguir creando personas críticas personas pensantes y a seguir creciendo como seres humanos es sumamente importante y esta escuela para mí es muy importante en ese sentido cuando llegué a la universidad hace más de 20 años que fue la primera vez que vine a la UNED yo recuerdo que antes de eso yo no tenía mucho que pensar sobre nada de mi realidad el entorno hasta un trabajo que tuve en en historia de la cultura si no me equivoco fue donde me correspondió hacer un trabajo de investigación sobre la consulta del TLC y fue cuando yo empecé a ver a mi alrededor y quise mencionarlo precisamente por eso creo que Patricia cambió antes y después de ese trabajo de investigación así que muchas gracias a la escuela en general muchas gracias gracias Ana Patricia Danilo Chávez productor de UNED un mensaje final buenas noches creo que ha sido una jornada larga desearle lo mejor a Doña Floren y que ya sabe que en todos los funcionarios de la institución estamos para sumar fuerzas en procura de una gran institución en la que le tenemos muchísimo cariño gracias José Alberto el equipo Onda UNED por haber sumado esfuerzos una vez más en pro de la democracia a todos los compañeros una oportunidad excepcional de estar todos juntos en una transmisión más todos los que nos siguieron a través de comentarios y a través del Facebook Live de Onda UNED que siempre les promete estar al frente y dándole lo último de todas las jornadas democráticas que viva nuestra institución felicidad Doña Floren y buenas noches muchas gracias y aprovechando lo que dice Danilo les recomiendo leer los comentarios en la transmisión de Facebook hay buenas discusiones Sebastián Fournier Artavia se ha encargado pues de la transmisión la producción la dirección este ha sido un gran esfuerzo de nuestro compañero Sebastián Fournier también así que un mensaje final Sebastián muchas gracias José Alberto y de verdad pues todo un reto es la primera vez en la historia después de cubrir si mal no me equivoco 15 procesos electorales que llevamos desde el 2009 que hicimos el primero este reto que tuvimos hoy de llevarlo totalmente virtual incluyendo el parte del tribunal electoral es la primera vez que lo hacemos y ustedes habían escuchado tal vez que en la radio siempre la gente se estaba haciendo señas detrás de las cámaras y todo y yo no sé si han notado que muchas veces nos hemos quedado en el aire como de quién sigue a hablar ahora o qué vamos a hacer ahora bueno precisamente es porque no tenemos ese truco que tenemos siempre al aire a través de las manos indicar cosas pero bueno ha sido todo un reto todo un aprendizaje y muchas gracias de verdad por la enorme sintonía tuvimos en algún momento un pico de sintonía casi de 130 personas así que muy agradecidos con esta con esta recepción de parte de ustedes de Onda Uned y como siempre con ese objetivo de ser la voz de esta universidad estatal a distancia innovando a través de el streaming de la radio de la televisión este y muchas gracias por seguirnos y la mejor de las suertes y el mejor los mayores éxitos a doña Florenia Ulate en esta nueva gestión sabemos que usted hará grandes transformaciones y desde ya el apoyo del equipo comprometido de Onda Uned con este proyecto de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades un abrazo muchas gracias muchas gracias y cerramos así esta transmisión y también José Alberto Navarro coordinador de Onda Uned que nos acompañó durante este pues todas estas horas como conductor principal de este espacio y pues le dejamos el cierre de don José gracias gracias de nuevo sí felicitar a doña Florini de nuevo este y hacer eco de las palabras de Sebastián que un equipo pues entraba un equipo que siempre su objetivo ha sido empujar empujar para todo lo positivo que podamos aportar y pues vamos a seguir apoyando ahí así que pues de nuevo pues gracias y gracias a todas las personas que forman la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades muchas gracias y felicidades por esta transmisión muchas gracias muchas gracias doña Florini vamos cerrando así esta transmisión de nuevo muchísimas gracias han sido tantos los comentarios han sido tantas las personas que se han comentado y las las métricas de Facebook dicen que tuvo un alcance de más de 6600 personas esto sin duda para nosotros es algo que no tiene palabras para describirlo muchísimas gracias de verdad no nos queda más que ir despidiéndonos pero muy contentos por todo el trabajo que se ha hecho sin más nos despedimos muchas gracias infinitas buenas noches buenas noches en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias ¡Gracias!